Traducción, eres pobre, no te podemos aceptar aquí. Exacto. Esa fue la mayor decepción que tuve con ese... Yo tenía que dejar González como el pilar de la cirugía plástica. Las abdóminos, muchos nos han llegado que la parte más lejos de lo que quitamos y jalamos no tiene la suficiente irrigación, se muere. Y este... ¿Qué otros métodos de pago aceptó usted? Y se ve quién manda. Ah, ok, se ve que él es el dominante. No, no. Ah, no, ella es la dominante. Ella es la dominante, siempre, claro. Pues oye, ellas tienen... Las mujeres son mucho más poderosas de lo que creen. Ok. Pero mucho, mucho, mucho. Los hombres somos una basura. Pues me quedo, así de respondón, entonces hay que dar otra semana. Pues déjame otra semana, otra semana. Cada guarera. ¿Y con qué se acuerda? Un disco de Esmeril. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Hoy les quiero presentar a un gran amigo. No habíamos tenido hasta el día de hoy a ningún cirujano. Él es el primer cirujano en este capítulo. Por lo tanto, habrá seguramente muchas historias de LP. Él es el doctor Eugenio. Demos un fuerte aplauso, por favor. Bravo. Hoy tenemos mucho público. Amigo, qué gusto que estés por acá. Ahora, como con todos los invitados, me gustaría que comenzaras presentándote, que nos hablaras de ti, cuál es tu nombre completo, tu edad, estado civil, dónde vives, a qué te dedicas, cuál es tu formación. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Eugenio García Cano. Soy cirujano plástico estético reconstructivo. Tengo 38 años. Estoy casado y vivo aquí en la ciudad de Puebla. Y aquí detrás de cámaras está la Vale, que es su esposa, que nos va a ayudar con las preguntas que no puedas contestar, amigo. Oye, y tú, bueno, antes de hablar sobre tu formación propiamente, ¿por qué Eugenio? ¿Por qué tu mamá decidió ponerte Eugenio? ¿Qué significa Eugenio? Ah, bueno, es una historia súper interesante, Octavio. Fíjate. Mi hermano se llama Alberto y yo me llamo Eugenio. Y mi papá se llamaba Alberto Eugenio. Entonces, no entiendo dónde, cómo salió, pero se les ocurrió poner a un Eugenio y al otro Alberto. Ah, bueno, entonces no hay como algo de fondo. Oye, para los que no sepan, tú eres cirujano general. Bueno, eres médico general. Tienes la especialidad en cirugía general. Tienes la subespecialidad en cirugía plástica. Y tienes el alta especialidad en cirugía de cráneo. ¿Cuántos años te llevó toda esta formación? Bueno, yo hice medicina en UPAEP. La ventaja que tenía el UPAEP en mis tiempos era que era un año menos que la UAP. En la UAP que era un año más. Entonces, fueron seis años de medicina general. Luego, cuatro años de cirugía general que los cursé en el heroico IMSS aquí de Puebla. En San Alejandro, ¿no? En San Alejandro y luego difunto San Alejandro. Y después en San José. Y terminé, bueno, y después me fui a Toluca, al ICEMIN, que es como el Instituto del Estado del Estado de México. Hice cuatro años de cirugía plástica. Y ahí mismo es como una de las mejores escuelas de cirugía cráneo facial ahora actualmente en el país. Y ahí hice otro año de cirugía cráneo facial. Entonces, en total fueron seis, cuatro, diez y cuatro, catorce y uno quince años después de la prepa. Quince años de formación para que ustedes estén yendo a operar con médicos cirujanos estéticos. Oye, ¿cuál es la diferencia justamente entre un cirujano plástico y un cirujano estético? Que muchos igual pueden no saber cuál es la diferencia. Pareciera que es algo como evidente, pero realmente no. Desafortunadamente, la mercadotecnia es muy buena de parte de quien la sepa hacer. Y cuesta un poco de trabajo y diferencia entre cirujano plástico, estético y reconstructivo, con cirujano estético. El cirujano plástico, estético y reconstructivo tiene una formación, como ya lo platicábamos, de cirugía general. Tienes que entrar por la CIFRESH, que es el consejo este de la Secretaría de Salud que te forma, de Recursos Humanos. Y después tienes que aplicar otro examen, que es incluso un poco más difícil que la especialidad, para entrar a plástica. Haces cuatro años, como tú hiciste, guardias, estudiar artículos. Bueno, tú mejor que nadie sea de todo lo que se estudia. Y después ya puedes tener esta formación. Y aparte, pues es con muchos, tienes rotaciones en el extranjero para cirugía estética. Tienes rotaciones aquí nacionalmente con médicos muy reconocidos. Y los cirujanos estéticos, termina Medicina General y por lo que sea, pues deciden hacer una maestría. Y esta maestría de cirugía estética, pues son seis meses o un año de tomar clases en línea. Y una que otra presencial y uno que otro practicar con quien se deje. Entonces, pues es un poco obvio la diferencia de formaciones. Hay un tema ahí como legal, si quieres, al ratito lo platicamos. Pero sí es un poquito amplia la diferencia entre una y otra, ¿no? No, cual poquito, sí es bastante. Porque aparte, en cirugía y en general, en cualquier especialidad, al menos el primer año, cada tercer día estás haciendo guardias. Entonces, mínimo, mínimo cada tercer, o sea, más bien, todos los días mínimo entras a una cirugía. Ah, claro, sí. O sea, por cuatro años de cirugía general y luego cuatro años de cirugía plástica y luego un año más. O sea, no sean ridículos. Claro que hay una diferencia bien amplia para saber cuál es la diferencia entre un médico cirujano estético y un cirujano plástico. Que aparte, cabe señalar que, ¿cuáles serían las banderas rojas, Eugenio, para diferenciar a un cirujano plástico de un cirujano estético? Porque algo que, yo me voy a adelantar aquí, algo que cuando un médico general se avergüenza, porque no está mal ser médico general, tiene una amplia ventana de oportunidades en cuanto a enfermedades que puede tratar o situaciones médicas que puede tratar, pero ellos mismos se avergüenzan de ser médicos generales. Entonces, una bandera roja que yo me he dado cuenta, amigo, es que se ponen, este, yo soy médico cirujano, cirujano, porque como su título dice, ay, cual, ni has operado nada ridículo. Y partero. Y partero. ¿Cómo una persona se podría dar cuenta o diferenciar un cirujano estético de un cirujano plástico en redes sociales o en la vida real? Lo primeritititito es lo que tú dices, ¿no? Que este tema de, ah, no sé cómo decirlo sin ser como grosero, ¿no? No, dilo, dilo, amigo. Este tema de no querer decir realmente lo que son, empiezan siempre con cirujano estético. Entonces, nosotros, obviamente, como estamos orgullosos de la formación que tenemos, empezamos siempre con cirujano plástico. Para nosotros no necesitamos decir los apellidos. Para nosotros decir cirujano plástico viene inferido que somos estéticos y reconstructivos y que tuvimos toda esta formación. Entonces, la primera, ¿no? Si te dices, soy cirujano estético, bueno, hay que tener cuidado. Luego, dos, pintan todo muy bonito. Entonces, todo es fantástico, todo es precioso, no pasa nada. Número tres, parece que vas a Liverpool. Me sin intereses, todo gratis y te operas este todo y esto. Ese es el número tres, ¿no? Número cuatro, no operan en hospitales certificados. Ah, aquí tengo una clínica abajo que antes era mi casa y te meto por una puerta de atrás y te regalan una Tootsie Pop cuando llegues y una paleta blanda, ¿no? Ese es el número cuatro. Número cinco, no te hablan sobre las complicaciones. Y número seis, que a eso, fíjate que es muy chistoso, pero se ha estado perdiendo. Ya no son tan baratos como solían ser porque ese era como un gancho, ¿no? Número siete, si ven muchísima publicidad, aguas. Ellos basan como toda su práctica en la publicidad, publicidad engañosa. Muchas veces me ha tocado hasta ver que toman la foto de alguien y ponen la foto de alguien más que ya era de lado, a lo mejor, ¿no? Te das cuenta en eso. Entonces, son como las red flags que te puedes dar como idea. Si es difícil, me ha tocado muchas pacientes que desgraciadamente han sido operadas por cirujanos estéticos que tengo que reoperar. Y lo primero que les digo es, primero, pues no es su culpa. El paciente es como, yo no soy arquitecto. Entonces, a lo mejor llega el arquitecto a mi casa y digo, ah, quiero aquí una columna. Y el arquitecto se voltea y me dice, estás idiota, ¿no? No se puede. No es mi responsabilidad saberlo, tampoco es la responsabilidad de los pacientes en sí. Algo que me di cuenta alguna vez es que, la neta es que las cirugías, los pacientes quedan bien feos. Estábamos ahorita hablando. Les dejan luego con unas así bien grandotas de delante y de atrás. O sea, se ven muy, muy, muy mal. Entonces, por lo regular, el cirujano estético, pues al tener más experiencia operando, pues ha afinado detalles y todo esto. Sin embargo, el cirujano plástico no nada más se encarga de poner bubis, de operar la nariz, de hacer rinos, de hacer lipos. ¿Qué otras cosas o qué otras, cuáles otras son las áreas en las cuales labora un cirujano plástico? Súper común, ¿no? ¿Quién debería operar, por ejemplo, cirugía de mano? Bueno, quien sepa. Es una respuesta rápida, pero ¿quién sabe? Los cirujanos plásticos en cualquier formación, en cualquier escuela, todos estamos necesitados para operar mano, todos. En cambio, en ortopedia, no en todas las escuelas se opera cirugía de mano en ortopedia, pero eso es sabido por todos nosotros en el gremio médico, entre ortopedistas y cirujanos plásticos. Entonces, cuando yo llego apenas a operar a un paciente que se le asimó el dedo, me dijo, oiga, ¿pero usted no es ortopedista? Le digo, no, soy cirujano plástico. ¿Pero usted no va a operar la mano? Yo, pues sí. Pues sí, de hecho está en la alta especialidad. También en mano. Así como tú hiciste la alta especialidad en solamente operar cráneo, que operas de todo, hasta apéndice, ese amigo, porque tiene la formación. Pues ahí está la alta especialidad en mano, ¿no? Sí, claro, y eso lo pueden tomar ortopedistas o cirujanos plásticos. Pero en la formación viene el cirujano plástico puede operar mano sin ningún problema. Y luego, fracturas faciales, trauma facial. Ah, no hay que hablar del máxilo. Bueno, aquí es un tema debatible que esto tiene muchos años y que es un tema que pasa en México. En todo el resto del mundo, bueno, generalmente Estados Unidos y Europa, los cirujanos maxilofaciales pasan por una formación médica de medicina general. Y es una subespecialidad de cirugía. Aquí en México no, por temas de historia, lo que sea, aquí son odontólogos, que no está mal. Yo tengo muchos amigos que son muy buenos y de ahí se pasan a máxilo. Pero los cirujanos plásticos, también en nuestra formación, pues hacemos fracturas faciales. En el curso de alta especialidad de cirugía cráneo-facial, una de mis expertis son las fracturas faciales. Entonces, igual, cuando hay fractura facial, ¿a quién hay que llamar? Who do you want to call? Plastic surgeon. Sí, aquí nuestra primera invitada de este podcast fue Lía, que tiene síndrome de Apert. Y justamente nos estaba contando que el doctor Malagón, que fue tu maestro, la operó, que es un cirujano plástico, con el alta especialidad en cráneo. Entonces, no la quiso operar a Ortiz Monasterio. Ya ven, de nada sirve tener un auditorio y haber fundado el GA. Eso no te quita lo mal a la persona, Ortiz Monasterio, la verdad. Dios te guarde y se le olvide dónde. Bueno, no se les va a olvidar, porque muchos plásticos lo adoran. Y mi maestro, el doctor Malagón, actualmente yo creo que es el mejor cirujano cráneo-facial de México. Excelente cirujano cráneo-facial. Entonces, otra área de oportunidad, por ejemplo, que a veces creen que solamente es estético, por ejemplo, las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿no? Claro. Sí, la reconstrucción mamaria va de la mano con la formación cirujano plástico. Es una parte muy importante del sector salud. Darle una oportunidad de nuevo a las mujeres. El cáncer es… Pues, qué mejor nombre. No le pudieron haber puesto mejor nombre. El cáncer es un cáncer. Desbarata a las personas. La desbarata, la desbarata. Y este tema de la reconstrucción, cuando llegan las pacientes buscando reconstrucción, a todos los cirujanos plásticos nos da mucho gusto cuando una paciente lo busca, porque quiere decir que ya ha dejado atrás como esta sombra, ha sobrevivido al cáncer y ahora quiere seguir con la vida. Y seguir con la vida significa reconstruir. Así es, amigo. Y ahorita vamos a hablar sobre justamente la colocación de bubis. Pero antes de hablar sobre cirugía por cirugía, porque yo sé que acá hay muchos de los que nos ven tienen la duda de cuánto cuestan, de cómo se hace la rino, cómo se ponen las bubis, cómo se hace la lipo, qué se hizo Belinda. ¿Tú entras a la especialidad en qué año? Ay, caray, me va a fallar ahí los cálculos. ¿En qué año entraste a medicina? En el 2003. ¿Tres? ¿Y son? Entro en el 2009 a cirugía general. Ok. ¿Y cuál fue tu primer castigo o el que más recuerdas en la especialidad? Bueno, en el primer año no había necesidad de castigo, de castigos, porque entrabas a las 5 de la mañana y entrabas todos los días, y salías todos los días a las 9, 10 de la noche. Y cuando te quedas de guardia, pues te seguías hasta el siguiente día a las 9 de la noche. Entonces no había necesidad de castigos. La verdad es que con eso era más que suficiente. Eres joven, lleno de ilusiones, todavía no te las matan, entonces sobrevives bastante bien. El único, el tema ahí era, pues Vale, ¿no? O sea, yo andaba, yo empezaba a ver con Vale. Hicieron un tema porque es difícil que alguien te aguante la relación. Entonces, pues nos veíamos cada dos días, par de horas, y yo todo dormido, exacto. Me acuerdo que varias veces en el cine quedé dormido. Una de Harry Potter, de hecho. Y es difícil, ¿no? Pasas al R2 y en el IMSS hay algo bien curioso. En el R1, aunque eres como labor, o aunque eres como un duendecillo ahí de las minas que trabaja todo el día, cuando eres el jefe, no hay nadie arriba de ti. Tú eres R1, tú entras a todas las cirugías. Al menos en San Alejandro y en el IMSS. Que se llaman subsedes. Y tienes a tu cargo internos. Entonces, pues tú eres el mandamás. Trae esto, ve por esto. Y de repente cambias de año, pasas al R2 y te vas a una unidad médica de alta especialidad, una UMAE. Llegas al UMAE y ¿qué crees? Ya no hay internos. Ya no hay internos. No hay nadie abajo de ti. Y de pasar a operar tres cirugías al día, pasas a hacer cien mil notas al día. Y a sostener el DIVER, y a separar, y a cansarte, etc. Y tú sacas las muestras, tú llevas a pacientes a rayos X. Al principio le entiendes como, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Cómo pueden hacer algo así? Y después entiendes que al tener ya un poco de preparación, ya puedes ser responsable de un paciente. Puedes ver cómo evoluciona, que tú lleves las cosas, que tú puedas preparar al paciente para cirugía. Ese tipo de cosas te hacen responsable de un paciente. El cirujano no es cirujano porque opera. Eso lo puede hacer un mono. Un chango bien entrenado puede agarrar y si tú lo repites, 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 va a ser un apéndice y a lo mejor está mejor que yo. Pero ¿cuándo va a ser el chango no operar? ¿Cuándo va a ser un cirujano estético, por ejemplo, no poner implante y hacer una reducción mamaria si no tiene el conocimiento? Entonces eso es lo que te forja a ser una especialidad. No es dar insulina. Es saber si hay algo más alrededor que te impida o no ponerla. Ese es el tema. Y bueno, pasándolo de la pregunta del castigo. No, y está bien, porque yo lo hablábamos también en otros capítulos sobre la importancia de las jerarquías. No es que estén malas. El problema es cuando abusan de ellas. Pero las jerarquías están por algo. O sea, tú no puedes mandar a alguien si no lo sabes hacer. O sea, tú no vas a poner a lavar ahí en los platos si tú no sabes lavar platos. Entonces yo sí creo en que tiene que pasar todos estos procesos, porque para mandar hay que saber hacerlo. Es correcto. Entonces a mí me parece muy correcto que esto ocurra. Y justamente en el R2, para muchos cirujanos, y sobre todo en el IMSS, se vuelven los internos, ahora ellos. Pero supongo que los castigos vienen justamente en el R2. Entonces cuando llegas al R2, ¿cómo me acuerdo de este? Que eso me dejó marcadísimo. Era un paciente complicadísimo, que le pidieron glucosa cada 24 horas, porque aunque no pareciera, los cirujanos sí estudiamos también, ¿no? Sí, ven algunos, ¿no? Y estábamos tratando un paciente con cetoacidosis diabética. Tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, desafortunadamente, actualmente, medicina interna está súper escasa. Se derivan tantos, que ya no tenemos tantos internistas como necesitamos. Entonces es un problema del sector salud. Bueno, y entonces en el San José no es diferente. Hay muy pocos internistas para toda la cantidad de pacientes. ¿Qué hacemos? Pues los cirujanos se entrenan para, en medida de lo posible, tratar algunas complicaciones, ¿no? Cetoacidosis. Entonces teníamos pacientes que estábamos tratando con cetoacidosis, uno de mí a los cargos, yo estaba en el servicio de neurocirugía donde nada más veía 40 pacientes por día y me piden una glucosa de control y al güey se lo olvida tomar. Bueno, se lo olvida tomar, llega el reporte de guardia, era un jueves. Bueno, no tomaron, ¿no? Bueno, pues el paciente en todas las situaciones diabéticas porque no lo tomaron. Ahorita está en terapia intensiva, pues ya va a salir. Pero pues no nos dimos cuenta. ¿A quién se lo olvida tomar la glucosa? Hicimos la cadena esta. Oye, ¿te tocó o no? Tal, tal. Bueno. Nada más para ponerse en contra. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes, donde sube muchísimo la azúcar. En términos sencillos, es como un coma diabético. Entonces, el primer parámetro para saber si una persona tiene cetoacidosis es que la glucosa esté por arriba de 250. Por eso es importante una persona con diabetes darle tomando la glucosa mientras se encuentre hospitalizado. Pero, Eugenio, pues, es que ustedes dicen, ay, qué mal médico, qué falta de vocación. A ver, le está diciendo que tiene 40 pacientes y que entra a las 5 de la mañana, que se duerme a las 10 de la noche y cada tercer día no duerme. ¿Creen que no? ¿Se nos va a olvidar? Pero bueno, a él se le olvidó. Sí, bueno, fue una cadena. Fuimos involucrados como tres. Ok. O sea, fue un tema de tres personas, no solo mío. Y bueno, era jueves y me dijeron, bueno, este, ¿cuándo tienes guardia? No, pues mañana. Ok. Sales el sábado. Ok. Sales el lunes. O sea, tú estabas un jueves, salías viernes a descansar, a tratar de dormir el viernes y el sábado y el domingo. Y se iba a quedar, ibas a estar ahí en el hospital casi 5 días. Casi 5 días. Ya ven, qué maltratador. Eso sí es abusar de la jerarquía. Mira, más o menos. Al principio lo piensas como que es un error. Sí, claro, porque si hubiera sido tu papá. Claro. Es como decir, porque, o sea, probablemente si se hubieran dado cuenta a tiempo, no hubiera terminado en terapia intensiva. O sea, a lo mejor sí, pero no sabemos, ¿no? Bueno, el hubiera quizá. Ese, el hubiera no existe, pero. Pero hubo un error, ¿no? Entonces eso es una. Luego. Pero tampoco el paciente iba a mejorar o iba a jurarse mágicamente. Sí, claro. Sí, no. Sí. Es que esta idea de la sangre, digo, la educación entra con sangre. Pues mira. Está raro, pero mira. Ahí te va, ahí te va. Pero acabamos con esta historia y ahorita hablamos sobre. Punto. Y este, y bueno, entonces ya me quedé y salí el lunes. Sí te quedaste los cuatro días, amigo. Sí, claro. ¿Y cómo te bañaste? ¿Te bañabas ahí en el hospital? No, pues en la residencia, afortunadamente, pues mi residencia tenía baño y todo y pues me bañaba y creo que Vale me llevó ropa, me acuerdo. O sea, si no hubieras ido por Vale, no hubieras cambiado. Pues a lo mejor hubieras dado vuelta tres veces, ¿no? En la ropa interior o algo así. Pero, bueno, mi mamá o alguien lo hubiera llevado. Y nos quedamos, me quedé yo creo cuatro días, uno de mis compañeros tres y el otro creo que se quedó más. ¿Y si dormías o...? Sí, o sea, siempre hay tiempo para dormir, ¿no? O sea, si te apuras, eres constante y haces las cosas bien. ¿Y qué te dejaron hacer? Porque pues eras una persona más. Más, claro. O sea, para los que se quedaban de guardia ese fin de semana. Sí, no te quedas a descansar. Dices, ay, qué bueno, ya me ayudó alguien más. ¿Y qué decían tus compañeros o qué así? Es que, bueno, antes, pues es que ya, fíjate, 2009, 2010, yo era R2. Ya pasaron 13 años, ¿no? Eso era esta Vale, ¿no? Hace 13 años eso era como algo normal. Yo tengo compañeras, una que la amo con todo mi corazón, que venció el cáncer. Lymphoma lo venció. Y ella fue Miss Marzo. O sea, se quedó todo Marzo. Porque pasaban dos días castigo, pasaban tres días castigo, pasaban cuatro días castigo. Y se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba. Se quedó todo Marzo. Casi todo Marzo. Pero ¿están de acuerdo que, o sea, imagínense que su médico los atienda sin dormir? Bueno, es subjetivo. Subjetivo, ¿por qué te voy a decir por qué? Nosotros pasamos de R2-R3, ¿no? Del año segundo de la especialidad, tercero de la especialidad. Entonces, al hacer ese, como siempre es que se dice, rayo mágico, ¿no? El rayo transformador. Transformador. Entonces, ya tiene ese R2 que son los esclavos. Nosotros dijimos, no, vamos a ser nosotros quienes rompan esa cadena. Vamos a ser nosotros. Vamos a ser el cambio. Vamos a ser ánilo, ¿no? Y dijimos, no vamos a castigar a nadie, porque aquí hay formas en las cuales se puede, o sea, tú eres un adulto, es responsable, se puede, a mí me tratamos muy mal. Vamos a cambiarlo, claro. Un mes, Octavio. Un mes nos aguantó ese chistecito. Errores, 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 errores que pudieron haber costado la vida, no sé, no quiero decir si costaban una que otra porque no me acuerdo honestamente. Pero errores fatales. O tal vez sí. O tal vez sí. Pero aquí. Errores fatales. Espérame, y perdón, perdón, perdón. Y cambiamos al old school o el régimen antiguo, mira. Santo remedio. Santo remedio. Estoy de acuerdo que no hay que exagerarlo, ¿no? Estoy de acuerdo que hay límites. Y a lo mejor el problema con esos límites es que ¿quién nos fija? Sí, nadie. Es subjetivo. O sea, a lo mejor, yo me acuerdo que en Residencia de Cirugía Plástica tengo un amigo buenísimo, el cirujano plástico Diego Chapa, que se peleó con un residente de mayor jerarquía y, pero por necio, o sea, sí tenía la razón mi compañero, el jefe de residentes en ese entonces, Roberto Vilches. Y le dijo, ¿te vas a quedar, cabrón? Pues me quedo. Sigue de respondón y te vas a quedar otra semana. Pues déjame otra semana. Otra semana. Sigue de respondón y te vas a quedar dos semanas. ¡Ah! Dos semanas. Síguele. Tres semanas. Síguele. Y ya cuando llegó la cuarta dijo, no, ya, mejor ya no. Y se tuvo que quedar las tres semanas. ¿Y qué crees que pasó? Tú dijiste, no, no salió Diego. No, ni madre. No, es subjetivo. Bueno, también lo recibo. Sí, es subjetivo y a lo que voy es que una cosa es que haya sido un error como ese de decir, o sea, llevo tantas horas trabajando, son tantos pacientes, se me olvidó tomar la glucosa, a ponerte al tú por tú. O sea, eso es completamente ilógico porque es tu jefe. O sea, te guste o no, es tu jefe. En eso sí estoy muy de acuerdo que no te le vas a poner al tú por tú. Aunque tengas la razón, te quedas callado y después lo hablas. En eso estoy de acuerdo, pero en haberla dejado un mes. Bueno, pero en un mes, o sea, era un mes, se llama Misabril porque, Misabril, perdón, porque, o Mis... Ella fue en mis marzo y luego otra amiga mía. Misabril. Misabril. Porque a lo mejor de ese mes te castigaban cinco veces, ¿no? O sea, tampoco la riegas tanto. La verdad es que son cosas pequeñas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que a lo mejor los castigos no deberían ser lo mejor, pero sí, yo sí creo que deberían existir. Sí, claro, pero no a costa de la salud, de no dormir. No. Tal vez porque yo, a mí se me afectó mucho el despertarme a las cuatro de la mañana por castigo, salir de diez de la noche. Pero bueno, cada historia tiene un antecedente. ¿Y por qué acabar cirugía plástica, digo, cirugía general a los cuatro años, cuando otros tal vez nada más hacían dos? Aquí vas a rodar la lagrita. Bien. Bueno, sí lo voy a hablar como son. Aquí vamos a quitar, o sea, la verdad, ¿no? Porque esto va a llegar a miles y esperamos que millones de personas, pero aquí es como era antes, no sé si sea así ahora. El tema de plástica era un tema difícil. No sé, 500 cirujanos entran en la cirugía general y, no sé, 250, 500 cirujanos plásticos. Y en mis tiempos, cirugía plástica en total más o menos había como 60 lugares por año. Exagerado. Para entrar a cirugía plástica, obviamente, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo presenté la primera vez en el 20 de noviembre, yo era R2 y éramos 120 para tres lugares. O sea, era uno, no, pues uno por cada 40. Uno por cada, sí. ¿Y qué pasaba? Que yo veía, cuando yo iba para presentar. A las entrevistas. Ajá. Me hice amigo de muchas personas y me decían, ah, ¿tú cuántas veces llevas? No, pues yo llevo tres, esta es mi cuarta. Y tú, no, pues ya esta es mi quinta, soy cirujano general, pero yo hice tantos cursos, no sé qué. El IMSS, desgraciadamente, te centra, que el IMSS es el centro del universo, ¿no es cierto, no? Hay muchísimo mundo afuera. No, y ¿a poco la medicina es el centro del universo? Claro, y entonces sales y vas a México, 20 de noviembre, al Chile, lo que sea. O llegó el GEA y en el GEA éramos 80 para igual tres lugares. Paso a la siguiente ronda, que ya éramos creo que 15, una cosa, y me siento al lado de un cirujano general que yo conocía y R2 igual que yo. Le dije, oye, ah, tu currículum, ¿lo puedo ver? Así. O sea, un currículum así, como era suena. Pero así en ese tiempo, yo dije, yo iba volado porque llevaba 12 artículos publicados y como 10 carteles en R2. Por eso yo iba volado, ¿no? Y me comparo con ellos y digo, oye, ¿qué? Bueno, entonces el tema de la cirugía plástica es que, quieran decirlo o no, en todas estas sedes se mueven muchísimos intereses. Recomendados. Sí. Y, bueno, voy a decir uno, pero empieza con 20. Generalmente pasa. Y el GEA también. O sea, yo no lo voy a negar. El GEA es de recomendados y de guapitos. Así es la verdad. Ah, bueno, ahorita les voy a platicar con Israel del GEA, que voy a llorar también. Este. A ver, poco a poco aquí vamos a ir destruyendo al GEA. No es cierto, te quiero mucho, aunque ahí me venden cosas de mí. No, ahí, ahí. Pero Lía lo vino a destruir con Ortiz Monasterio. Ortiz Monasterio, en este podcast ya quedó, era la máxima figura. Y aquí quedó destruido, ¿eh? La rechazó, la hizo menos a la Lía. Oye, aquí vamos a destruir al GEA también de nuevo. Otra vez. Otra vez. Y si sigues, te voy a también destruir a ti, Goicochea. Eduardo Goicochea y Eduardo Zapata. Digo, este, Sergio Zapata y Angélica, este, ¿cómo se llama esta niña? Una tal Angélica, que no le caía bien. Síganle, ¿eh? Síganle, los expongo. No, bueno. A usted no, doctora Karina Tenorio. Pero a ti sí sacarías. Bueno, entonces, por ejemplo, llegas a este hospital que empieza con 20. Y es bien sabido que de esos 120 entran 3. Y de esos 3 entra bien el primer lugar de todo. El primer lugar de examen y el primer lugar de currículo. Bueno, para no ser el cuento largo, yo en el R2 presento en el 20 de noviembre, en el GEA González y en el ICEMIM. Mi amado ICEMIM, que yo sí lo amo mucho. Y, oh sorpresa, que no quedan ninguno de los 3, ¿no? Entonces, yo iba con esa idea de que quería ser el cirujano plástico. Regreso a San José. ¿Y por qué lo presentaste en el IMSS? Para derivar. Porque todavía no, en ese tiempo tenías que cumplir 3 años. Para plástica. Para plástica. Ahora ya cambió. Pero antes eran 3 y 3 y ahora son 2 y 4. Regreso a San José y yo entro en depresión. Porque yo no quería ser el cirujano general. O sea, yo entré a la cirujano general para ser el cirujano plástico. Entro en depresión y el jefe de ese entonces que no lo quiero mucho, más bien nada. Dice un nombre, amigo, porque ya no es tu jefe. Ya no es mi jefe. Exacto. Dilo, yo aquí he dicho nombres. No, no, no. Sí, ahí para ahí voy. Zacarías fue el que no me quería ahí en el GEA. Pero ahora me tiene que ver cuando voy a los congresos de obesidad. Se queda así sorprendido de que ahí como todo el mundo me pide fotos. Y así, a ti no te pide nadie, señor. ¿Te acuerdas cuando no dirían la palabra? Bueno, ya no digas tanto porque le van a pedir ahora, ¿no? Va a ser como de calle 13 que por eso no dice el nombre, por no ser famoso al otro. Ay, no, pero el señor ya nadie lo hace famoso, por favor. Ya está cercano a la séptima década de la vida, por favor. Entonces, di su nombre para que le dé vergüenza. Entonces, el doctor Abascal, así se llama. Del San Alejandro. De San José. San José. Que las malas lenguas dicen que él quiso ser cirujano plástico y nunca entró. Ah, mira, doctor Abascal. Sí, por ahí. Todo aquel que se sabía que quería ser cirugía plástica, lo buleaban cabroncísimo. Y a mí me tocó muchas veces ese tipo de entrega de guardia que me ridiculizara. Así, ay, no, más. No, que me ridiculizara. O sea, cosas, pero por cosas estúpidas. ¿Como cuáles? De acuerdo que dije, ah, doctor, perdón, este paciente no es de la esplenectomía. Es que son dos. Es tal, tal, tal. No es posible. O sea, ¿quieres derivarte? Ni siquiera puedes ser un buen cirujano general. ¿Por qué no me presentas de un paciente? Cosas idiotas. Que chingaban y chingaban. Claro. Afortunadamente, pues, uno fuertemente, pues, nada más dice, ah, este güey, ¿no? Y lo aguanta. Y, bueno, entonces, regreso, me deprimo y llevo una encrucijada. Digo, ¿qué hago? Busco, acabo, no acabo. Busco hacer algo en el extranjero. Presento los, este, MIR. Me presento los steps. ¿Qué hago? ¿Me hago cirujano estético? Ajá. No. No, porque no tenía los 300 mil pesos que pide, ¿no? Ok. Este, bueno. Entonces, pasa, empiezo a tomar antidepresivos. Afortunadamente, vale los antidepresivos. Mi familia, pues, me sacan ahí adelante. Este, y me doy cuenta de algo bien importante. Entré a cirugía queriendo ser cirujano plástico cuando debí haber entrado a cirugía para ser buen cirujano. Y después derivarme. Entonces, eso es algo que si alguien quiere hacer una sub, como consejo, entren a la especialidad de rama para ser el mejor, la especialidad de tronco, el mejor especialista troncal. Y ya después, si quieres derivarte o no. No al revés. Entonces, porque eso te puede frustrar, te puede detener. O sea, yo no sabía bien muchas cosas de cirugía general. Y cuando me di ese chip, dije, no, estás bien pendejo. Perdón. Ah, si pueden decirlo ser bien. Ah, bueno. Estás bien pendejo, Eugenio. Y aquí dijimos nombres de personas, que son más groseras, insultan más sus nombres. Es correcto. Entonces, dije, bueno, no. A ver, voy a tomar cursos de cirugía general primero, después de cirugía plástica. Entonces, me empecé a echar ganas, empecé a publicar más artículos, cursos de cirugía general con mis vacaciones. Iba a rotar a servicios de cirugía general en otros lados. Dije, yo voy a hacer el mejor cirujano general. Y después veo si me derido. Y ya en el R3 ya no volviste a presentar. En el R3, presento de nuevo, Gia González, 20 de noviembre. Y... ¿Y Semim de nuevo? No, y EIMS. Ok. Ahora sí EIMS. Ahora sí EIMS. Bueno, entonces, 20 de noviembre me habla un amigo. Oye, tu currículum está bárbaro. Bárbaro. Ya mi currículum era así. Ahora sí ya. Este... Yo creo que vas a quedar, cabrón. Oye, ¿y cómo fue el examen? Fuiste el segundo. Ah, ok. No, pues ya, ¿no? Yo feliz, la mía. Dije, sí, güey. Y entré. Gia González paso otra vez a la siguiente ronda. Me entreviste el doctor Fernando Molina y, pues, como que no va muy bien. Y, pues, bueno. Y en el IMSS, pues, era como calificaciones. Yo hice, era uno de San Alejandro. En San Alejandro no calificaban también como en Villahermosa. Entonces, yo salgo igual que uno de mis compañeros. Pero como él viene a Villahermosa, pues, él pasa. Ok. Entonces, me la pelé. Y, bueno, yo dije, nada, ya hice en el IMSS, en el Issste. Ya la hice. Vámonos. Y, a sorpresa, ese año no entraron tres. El 20 de noviembre entraron seis. Ok. O sea, doblaron las plazas. Doblaron las plazas. Y no entré yo. Porque yo no fui el primero del examen. Fui el segundo. Aunque hubiera sido el primero del currículum. Y me fui a hacer el servicio social. A la ceiba. Y, pues, me adentro otra vez. Y dije, bueno, este no es el destino. Pues, ni modo. Hay que seguir echándole ganas. Me voy a la ceiba. Los seis meses mejores de mi especialidad. Bueno, no los mejores, pero muy bonitos. Empecé a publicar todavía más. Empecé a hacer todavía más carteles. Estoy a más cursos. Agarro mis vacaciones de donde sea. No. Curriculazo. Llego al ABC, a observatorio. Presento para cirugía bariátrica. Me quedo. Voy a rotar al Ángeles de Pedregal. Roto con el doctor Armando Castillo. Excelente cirujano bariatra. Me quedo. Y aquí está mi plan. Oiga, doctor Castillo. Me aceptaron el ABC. Me da chance de hacer primero el láparo. Si después se viene con usted. Te guardo tu lugar un año. Y ya estaba hecho. Bueno, dije, bueno, pues vamos a intentar otra vez con plástica. Yo quiero ser cirujano plástico. Voy al G.A. Paso otra vez a la última. Y aquí está donde vas a aprovechar para sacar todo tu odio. Ay, me cierto. Me cae muy bien la del G.A. La verdad. No es de general. A ver, es contra las personas. Es algunas, ¿no? Yo sí ya dije sus nombres. Entonces, ya paso a la última ronda. Y estoy sentado con dos cirujanos plásticos. En ese tiempo ya se había ido el doctor Fernando Bolina por temas políticos. Y me dicen, oye, ¿y tú sabes que aquí hay plazas sin pagar? Y yo, sí. Y si te toco una de esas, pues yo tengo dinero ahorrado. Y mi maestro es el doctor Madrid, que es mi padrino también, de bodas. Pues me dijo que me va a dar, cuando no tenga guardia ese fin de semana, me va a dar chamba para que yo me pueda… Compensar. Compensar. No. Aquí el doctor… Bueno, te voy a decir algo que decía el doctor Fernando Ortiz Monasterio. Una vez que entras a cirugía plástica, no sales hasta que sales. O sea, corrección, digo, traducción, eres pobre, no te podemos aceptar aquí. Exacto. Esa fue la mayor decepción que tuve con ese… Yo tenía que dejar González como el pilar de la cirugía plástica. O sea, sí es un pilar de la cirugía plástica. O sea, no vamos a quitárselo, pero a qué costo. Y entonces yo lo tenía como de, no, aquí es un tema como serio, ¿no? O sea, es un tema como aquí de tal. No es cierto. Y me dicen este tipo de cosas de que… Me dijeron, tú no puedes entrar porque eres pobre. Así es, y es cierto. Yo recuerdo que cuando estaba en el internado, para mí, obviamente, pues yo me fui al internado pobre. Yo ya les he contado mi historia. Y aparte no me gusta hacerme la víctima. Pero recuerdo que en una de esas guardias yo iba bajando y iban los cirugías plásticos que no hablan a nadie. Porque aparte son súper ricos. Ahora ya me decía, ay, aparte, mira, doctora de la concha, este, ahora se fue el otro nombre del hijo de todo el grupo Ángeles. No me hablaban. Y ahora como ya soy Mr. Doctor, ay, ahora ya lo sigo. Y ya quieren ser mis amigos y quieren venir aquí. Pero no, no cualquiera puede venir. Íbamos bajando en el elevador y yo escuchando que se iban a cazar unos. Y decía, ay, pues sí, mi trabajo me va a costar 70 mil pesos. Y yo, o sea, es mucho dinero ahí. Yo no sé si para pocos o muchos, eso sea una cantidad grande. Pero yo en el internet dije, sí, es neto que esta cantidad de dinero manejan. Y venían así hablando y no le dirigían la palabra a nadie. El cuarto piso del GEA, ahora ya lo cambiaron a la nueva torre, pero el cuarto piso del GEA era muy famoso por no dejar de entrar a cualquier persona. Sí eran muy, muy sangrones, eh. Pero bueno, ya vimos que Ortiz Monasterio, a pesar de ser muy buena persona, discrimina a los propios pacientes. O los discrimina porque Dios los tenga en su santa. Dios lo guarde y se le olvide dónde. La verdad es que ni me acuerdo quiénes eran los cirujanos que me, ese es honesto, eh. No me acuerdo los cirujanos que me entrevistaron. Eran dos, un hombre y una mujer. Y esa fue la traducción. Y yo, pues, ok. Entonces, si me toca la plaza sin dinero, pues entonces no puedo entrar porque no me alcanza, ¿no? Bueno. Entonces pasa. Obviamente es algo decepcionadísimo porque cuando uno tiene la cirugía plástica, mira, cuando uno no conoce bien las cosas, pone en un pedestal algo. Y después, cuando ya afortunadamente conoces mejor, sabes cuáles son reales y no. Otra vez, aplico el 20 de noviembre. Porque dije, no, yo, pues. 20 de noviembre. Porque ahí era mi padrino, ¿no? Y pues tampoco quedo. Y aplico en el ICMIM. En el ICMIM, cuando yo entré al ICMIM, wow. Yo creí que estaba en el Ángeles, en el Hospital Ángeles. ¿Entendrás al ICMIM? Yo vengo del IMSS, ¿no? Yo vengo del IMSS. Ahí está el recurso muy. Sí, o sea, porque obviamente es de batalla y porque obviamente no lo que sea. Cosas que me mantienen humilde, haber sido residente del IMSS. No, bueno, pero hay muchísimos, los mejores, muchos de los mejores cirujanos plásticos y cirujanos del país son del IMSS, ¿no? Pero, o sea, las instalaciones, ¿no? Llegas y ves al paciente en el IMSS y, pues, el pobre paciente, la familia de Buda, donde sea, en una silla, ¿no? Y los cuartos son para tres personas. Llegué al ICMIM, vitrales así gigantes en la entrada, cafetería abajo. Subo, porque fui, obviamente, yo ya estaba ya bien amañado y sabía que tenía que ir a preguntar a los residentes, presentarme, preguntar quiénes son los maestros, todo bien, bien, ¿no? Lo que da la experiencia. Llego a los cuartos y veo cuartos con reposets, con reposets, Octavio. Y habían unos que eran como individuales, un cuarto para un paciente, las puertas de cristal. Llego a la… También hay energía, no lo vamos a… Ah, bueno, en la nueva, en la nueva, ¿no? Llego a la residencia, telecomputadora, o sea, colchones no verdes, ¿no? Colchones no verdes, de hongo. Sí, los residentes haciendo dibujos, estudiando, me quedé impresionado. Ya, hago mi tarea, todo, hago buen examen, me va bien la entrevista, presentamos 80. Afortunadamente quedo, ¿no? Nos quedamos tres de 80. Y luego presento en el Rubén Leñero, que es el de Salubridad del Departamento, rotea ahí un mes, no, 15 días en mis vacaciones. Los residentes, la cosa más hermosa que he conocido en mi vida, que todavía son mis amigos, algunos cirujanos plásticos, amables, cooperadores, te enseñaban, te alentaban, etcétera. Las instalaciones no lo mismo, pero sí tenía muchísimos pacientes de cirugía de mano muy buena, la escuela muy buena. Me sentía muy a gusto con ellos. ¿Presento y qué crees? No te quedo. Quedo. Ah, sí, te quedaste en el Rubén Leñero. Quedé en el Rubén Leñero también. Y después de mi arduo trabajo y de Vale, que me apoyó todo el tiempo y mi familia, pues ya nadie me puede decir que no. Porque ya era, pues ¿cómo le decías que no a alguien que tenía 20 publicaciones? Porque no soy cualquier perra. Claro. Soy la más perra. 35 carteles, la infinidad de congresos y cursos en todos lados, que mi dinero que me llegaba, mi dinero que lo invertía. Sí, así era. Y comiendo tacos de observatorio. Mi mamá luego cuando escucha eso se llora. Me alcanzaba para tacos de observatorio y pues ni modo, me los comía. Y a mucha honra porque el resto lo ocupaba para mi formación. Entonces ya después de todo esto, veo que el Rubén Leñero y el Isenil son tan derechos y quedan los dos. Y fue una disyuntiva muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Para mí fue extremadamente difícil. Y un médico cirujano plástico que trabaja en las dos, me orienta y yo decidí irme a la escuela de mi maestro, que es el doctor Héctor Malagón Hidalgo, que ahora el doctor Melchor, ya no fui su favorito. Y le decía. ¿El doctor Melchor está en el? En los dos. En los dos. Ok. Y me decía. Ay, Eugenio, es que estás bien güey. Y yo, Doc, si se acuerda que por usted me vine aquí al Isenil y se ríe nada más. Porque no, no quería. No quería. Y entonces ya terminó, ahora sí, en el Isenil. Y una escuela fantástica. O sea, todos los lunes pasábamos visita, te preguntaban, obviamente te destrozaban, ¿no? Pasabas y dibujabas las cirugías que habías hecho, platicabas que ibas a operar en la semana. Academia al 100% y recursos como si estuvieras en Houston, mano. Como barbaco. Es que aparte, pues venía, estamos hablando del 2012. Del 2013. Ya iba saliendo nuestro, más bien iba entrando a ser nuestro presidente, este, mi querido Peña Nieto, Peña Bebé. Y obviamente, pues no podía defraudar a Doña Petreline. Sí. Este, porque pues ahí puso, es el hospital de infantil. Bueno, ese es el de materno infantil. Pero pues es el Estado de México, lo apoyó para llegar a donde estaba. No tanto como la gaviota, pero la apoyó. Oye, pero regresándonos ahora, después de toda esta historia donde ya vimos cómo fue que llegas a cirugía plástica, acaban los cuatro años de cirugía general, ¿cuál fue la primer cirugía que tú te echaste solito en San Alejandro? ¿De qué fue? ¿Fue un Apex? ¿Fue una cole? ¿Cuál fue la primer cirugía que tú hiciste solito? O la que recuerdas tú primero que dijiste, no manches, este, este es la que me siente más orgullo, o la que me da más miedo, o por qué no tengo aquí a un R más para que me ayude. ¿Cuál es esa cirugía? Llevaba tres meses, estaba. Tres meses en San Alejandro. Y el doctor Enríquez, ¿verdad que diga esto? Enríquez Coronel. Enríquez, no me acuerdo el segundo apellido. Él estaba en la noche en San Alejandro. Y no es que lo diga porque quiera ser babero, pero también uno de los más cirujeros más hábiles que he visto en mi vida. Llevamos tres meses, le caímos bien, no sé qué. Y me dicen, bueno, ¿qué hay que operar? Dos apéndices y ya. Bueno, me avisan cualquier cosa, no voy a estar leyendo aquí atrás. Y yo, Madre Santísima, del señor Guadalupe Reyes, ¿no? Todo. ¿Qué voy a hacer, cabrón? Bueno, un apéndice fase dos, o sea, leve. Tres horas después, pues ya había hecho mi primer apéndice solo. Oye, ¿cómo era el paciente? ¿Era un niño, era una adolescente, una chava, una mujer? Era una señora de mediana edad, un paciente como promedio. Y como me acuerdo mucho de la anestesióloga también, cuánta paciencia, Dios mío, pobre. La verdad era una santa esa, doctora. Y yo me acuerdo que llevamos una hora y te está costando mucho trabajo. ¿Una hora la apéndice? Ajá. ¿Cuándo habitualmente cuánto dura un apéndice? Yo, acabando, te la acabas en 20 minutos, ¿no? Y llevaba una hora y está difícil. Yo, sí, doctor, es que no la encuentro, ¿no? Porque está del otro lado, ¿no? El lado izquierdo. Doctor, es que está del lado derecho, no el lado izquierdo. Pero ahorita meto a mi mano a teléfono. Hora y media. Oye, doctor, ¿y cómo vas? Hora y media, amigo. Hora y media. Hora y media. No, 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 dos horas. Ojalá sí aguantaron unos para otras cosas. Dos horas y media. ¿Y cómo vas? Ah, ya la encontré, doctora. Ay, amigo. Ah, bueno, ¿no quieres que le damos al doctor Enrique? No, 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 ya, ya, ya pude. Ya la encontré, la ligué, todo perfecto, todo bien. Dos horas y media, tres horas después. Hice mi primer apéndice, solo. Con un interno. Con un interno, sí. Sí, pero llevaba tres meses en la residencia, amigo. Entonces, este, me acuerdo muchísimo de eso cuando dije, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, no, pero yo debo saber porque sí, ya he visto muchas, he ayudado a muchas. Está bien. Y el doctor, nada irresponsable. O sea, él ya había visto a la paciente, vio que no había como complicaciones. Dijo, ah, pues este güey sí va a poder. Y si no, estaba atrás, ¿no? O sea, es lo bonito de la residencia que siempre tienes a alguien atrás, ¿no? Siempre. Eso es muy bonito. Uno no la aprecia hasta que sale. Hasta que viene una demanda. O hasta que sale uno y dice, acá, ¿y ahora quién le habló? Sí, claro. Oye, esa fue la primera. Y la primer cirugía plástica que tú te echaste solito, ¿cuál fue? Solito. Unas boobies. No me acuerdo muy bien. Una mano. No, fue un piso de órbita. Ah, bueno, no. Tienes razón. Las cirugías de mano nos llegaban como pan caliente en las guardias. Sí, me acuerdo. Creo que fue un teleno. Los cuetes. Sí, exacto. Ladies. Los cuetitos. No, ahí, el otro día había un meme de un compañero de la residencia que decía. No, es que ahí en Catepeca hay mucha de esta para saltar. No, pero de. No, que muy Lion. Un meme que decía, un disco del Esmeril, paciente de Toluca. O sea, cada guardia era. ¿Y con qué se cortó? Un disco de Esmeril. Ah, sí. Y se cortaba la mano. Entonces, la primera que me eché fue una reparación de un tendón flexor. Y lo hacías con local, en una cosa que se llama quirofanito que teníamos nosotros. Y eras tú, tu R+, y el mundo, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso. Y ya solo, 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 solo cirugía grande. Fue una cirugía de piso de órbita que me dio la confianza el doctor González Magaña, cirujano maxilofacial. Y voilà, ¿no? Ahí estaba el doctor. Hijo del doctor, también es un santo porque generalmente ya en 20, 30 minutos, media hora, una hora. Dice, no te preocupes, ahorita vas a leer. Tranquilo. Tranquilo, aquí estoy yo, mi hijita. Pero son experiencias hermosas. Sí, porque te dejan practicar, te dejan aprender, poner todo el conocimiento ahí. Oye, ¿y la primera demanda? ¿Cuándo fue? Pues mira, que yo nunca he tenido una demanda, preciera. Nunca, 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 nunca. Nunca te han emborrado en nada, pero nos decías que si te han pedido que vayas a testiguar. Ah, sí, pero al revés. Ajá, donde tú vayas a decir, oye, esto lo hicieron mal a favor del paciente. A favor del paciente. Cuéntanos la que más recuerdas. Donde tú dijiste, ¿por qué le hicieron esto a este paciente? Vale la pena que se lo metan a la cárcel. Afortunadamente no me ha tocado uno que digas, hay que meterlo a la cárcel, ¿no? A lo mejor son compensaciones que debían de haber por un mal tratamiento de cirugía plástica que muchos, o estos que he ido yo, son cirujanos estéticos. Uno de ellos tuve que ir a viajar de ciudad para ir a testiguar a favor de la paciente de algo que no debieron haber hecho. ¿Qué fue? Cuéntanos la historia. ¿Era una paciente? ¿Cuántos años? ¿De quién lo operaron? ¿Quién lo operó? ¿Cuántos años? Bueno, no te puedo dar todo porque están... Ay, sí se puede, amigo. Nadie lo conoce. Tú invéntale, súbele y bájale y cámbiale. A María Antonieta, su hermanita, que tenía 30 años, lo operaron de implantes. Y se infecta la herida, ¿qué puede pasar? Le pusieron bubis. Le pusieron implantes. Una herida se puede infectar a quien sea, a quien sea. El problema era que esta herida está abierta, pero no abierta tantito, porque a lo mejor si dices tantito, le das chance de cómo tratar de evolucionar. Pero una abertura así de como boquete, ¿no? O sea, y los bordes infectados y saliendo pus y lacerados y mal, 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 mal. En esos momentos, si tú eres cirujano plástico y dices, bueno, pues hice todo lo posible para salvarlo, hay que quitarlo, hay que cerrar y pues ni modo. Se quitan las bubis. Y después lo pondremos, ¿no? Que a mí también me ha pasado alguna vez y creo que a todos los cirujanos plásticos del mundo que llevamos más de 500 o 600 implantes nos ha pasado alguna vez. El problema no fue ese. El problema fue que la paciente dijo, ah, sí, no te preocupes, tómate esto. ¿El doctor? La doctora. Ok. Que es cirujana estética. La abandonó. Ah, eso es muy malo. Claro, no. Si tú hiciste algo o hay una complicación, ahí tienes que estar hasta que salga adelante. Y si no le hable, bueno, tú estás ahí y le hablas a alguien si te puede ayudar. Claro, porque tú eres responsable de alguien, sea o no sea tu culpa. O sea, que tú estás pendiente de alguien no significa que sea tu culpa. Tú estás pendiente de alguien porque hay una complicación y tú eres un médico y tú tienes que tratarla. Bueno, lo abandonó, no le hizo nada. Me hablaban a mí, me dijeron, ¿qué hay que hacer? Pues hay que quitarlo, revivir a bordes y lavarlo y por lo cual implante. Y este, un drenaje. Bueno, pues voy a la ciudad, la opero, todo sale perfecto. Y la paciente dice, no, doctor, es que yo estoy muy enojada y quiero la mandar. Pues adelante. Y entonces me tocó ir a declarar que era lo que no se había hecho correcto, pues para el bien de la paciente. ¿Por qué? Porque si esto se hubiera alargado más, hubiera detonado una complicación probablemente mayor al estado de salud. Una sepsis, ¿no? O pérdida de algún tejido o de algún órgano. O se hubiera ido para otro lado la infección. Exactamente. Entonces, eso es como lo importante. Y eso es una… ¿Y qué hizo la doctora a la que demandaron? ¿Les pagó las nuevas chichis? No, sigue todavía en proceso. Ay, no, ya páguenle las chichis, doctor. Lo operó mal, páguenle las chichis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿O cuáles son las condicionantes que hacen que unas bubis no peguen? Que justamente porque a esta señora se la quitaron porque se le infectó la herida. O sea, ¿cuáles son los factores que determinan o que dices, estos, esta señora se le puede infectar? Yo sé que son variables, pero que digas, ojo aquí, tiene fiebre, ya la tiene más amplia. Fíjate que, claro, una es no operar en centros clínicas u hospitales con un sistema de esterilización adecuado, obviamente, ¿no? Entonces, te vas a la clínica que está abajo de la casa y tal, pues, por ahí. Dos, estos cirujanos luego resterilizan implantes. Los implantes usan una vez y cuando sacan, se tiran. O sea, ya se los habían metido. Bueno, ¿te ha pasado que meten las bubis a otra y sacan? Amigas. Mejor pónganse una de estas bolsitas de agua para espantar a las moscas, pues también nada más le amarran ahí la bolsa y ya se la meten. Espantan también a las moscas. Lo resterilizan y lo vuelven a colocar. O sea, te ha tocado eso. Sí, me ha tocado. Oiga, ¿sabes cómo te das cuenta? Oiga, y le dieron sus garantías. No, Doc, y me enseñaron caja, nada. Pues, obviamente. Y así tengo varias, ¿eh? Varias, 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 varias. Bueno, esa es la segunda. La tercera, que la paciente no sigue instrucciones. Es que son dejaditas. Que luego dicen, ay, es que nada más me estiré. Y entonces, yo, por ejemplo, cuando pongo implantes, hago una técnica muy laboriosa. Parecía que es cualquier cosa, pero no. Desinserto pectoral. Lo corto del esternón. Levanto una parte del músculo de la glándula, otra por abajo. Hago algo que se llama brasier interno. Es toda una técnica para asegurarse. Un filtro grasa. O sea, yo hago muchísimas cosas que el promedio no se hace. Y que menos un médico estético, un cirujano estético. Tú crees, chiquisín. Miren, yo lo voy a decir muy sincero. Lo estamos diciendo. Cuando un médico hace la gran mayoría, el 90% de los cirujanos estéticos, es porque eran muy malos promedios. Yo conozco muchos aquí de mi generación en Puebla que eran muy malos promedios. La verdad, no entraban a clases, se iban a las reatas, reprobaban. Ay, no pasé el enar. ¿Por qué? Dios mío. No le eché la culpa a Dios, pavoso. Eres tú que no pusiste atención en tu escuela. Entonces, se van por la ruta fácil. Para hacer una maestría de un año, seis meses, porque no pasaron el enar. Entonces, ojo, mucho ojo. Y luego, entonces, esa es una. Que no siguen las indicaciones. Dos, que pueden reutilizar los implantes. Tres, que las operan en clínicas ahí fraudulentas. Y otra más. Y, bueno, esos son los principales. Porque la verdad es que luego cuando les dices no hagas esfuerzos y de repente estírense y tal. Yo cuando hago, o reconstrucción es que hago fijaciones al pectoral. Si haces esto, algo fuerte, sangra. El problema no es que sangre. El problema es que esa sangre, o dos, o tiene que salir por algún lado. Perdón, o tres. O se absorbe, o se queda y se infecta. Entonces, por eso es tan importante seguir las indicaciones del médico. Uno no le dice, no te pares de cabeza nada más porque no quiero que se pare de cabeza. Uno sabe como por qué lo pide y para evitar qué cosas. Entonces, eso es como importante. Y, bueno, pasó esto. El tema es que, otra vez, está descrito que 3% de complicaciones hay en todas las cirugías. Siempre. Entonces, si superaste mil, por lo menos 3% vas a tener ahí de complicaciones. Y el tema, otra vez regresamos a lo del principio de la plática. El tema no es la complicación. El tema es que sepas tratarla. Un cirujano plástico sabe cómo tratar las complicaciones. Sabe cómo resolverlas. Un cirujano estético, pues, se desaparece, te bloquea, te deja de contestar como de así, como de fraude de Facebook, así. Y ya, ¿no sabes de él? Muy mal, amigos. O de él. Justamente que ya estamos hablando de las boobies, entremos justamente a este tema de las shishis. ¿A qué edad operaste tus primeras shishis? ¿A qué edad pusiste tus primeras boobies? ¿Y cuál es el término correcto para este procedimiento? Tiene varios sinónimos. Es mamoplastía aumento, colocación de implantes mamarios y chichectomía. No, es cierto, sé no. Y la primera vez que yo puse implantes, ya como cirujano plástico, fue a los 33 años. ¿Habías puesto en el ICM? Ya, claro, sí. Sí, sí, claro, y ayudando a doctores y todo, pero yo, 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 paciente mío, pues, cuando acabé. Antes no se debería, no se debe. A lo mejor sí estás capacitado, pero no deberías hasta que termines la especialidad. Y en estas cirugías, al principio me ayudaba mi maestro, bueno, mi padrino, doctor Armando Madrid. Excelente cirujano plástico. Y siempre me ayudaba él y siempre yo estaba como con él. ¿Y cuáles son los tipos de aumento de busto? ¿Cuáles son las técnicas que utiliza un cirujano plástico para colocar bubis? Bueno, se puede poner por vía axilar, submamaria, periobular y después puedes poner de ahí, el implante puede ir en tres planos. Bueno, subglandular, subfacial, submuscular y dual plane. Dual plane significa una parte cubierta por músculo y la otra libre, submuscular atrás del músculo y las otras dos encima del músculo. ¿Cuál es la técnica que más se utiliza? Para aumento de busto. Actualmente la que más se utiliza es la subfacial, que es adelante el músculo y detrás de la glándula mamaria y de la fascia, el pectoral. Yo no la uso. Que sea la más usada no significa, en mi opinión personal, que sea la mejor. Yo uso dual plane. Dual plane permite que parcialmente mantengas el implante arriba, pero que parcialmente al mismo tiempo la deje caer. Entonces da una sensación visual, como si las mamás estuvieran arriba, pero naturalmente. Es algo como extraño. Arriba, pero no como la de Wendy Guevara. Sí, no está. Porque ella sí las dejó muy aquí, no juntas. Sí, no, su muscular no. Y es una técnica que en México actualmente pocos hacemos. En Puebla creo que somos dos quienes hacemos esa técnica, porque tiene una curva de aprendizaje un poquito larga, ¿no? Y sí necesitas como mucho expertise y un poquito de coco ahí. Yo sé que depende de la técnica, pero en promedio, ¿cuánto dura una cirugía para aumento de mamás? Más de tu servidor, una hora, hora veinte minutos. Ok. ¿Y a partir de qué edad una mujer o una persona podría ponerse o hacerse aumento de bubis? A partir de los 17, 18 años. El crecimiento generalmente en mujeres acaba más o menos a los 15, 16 años, como tú sabes. Y a los 17, 18 la verdad es que es completo el crecimiento, sin problema. Y hablando de hombres trans. No, mujeres trans. Mujeres trans, perdóname. Idealmente después de los 18 años, porque el hombre tarda más en terminar su crecimiento que las mujeres. Y aparte, por ley, una persona transgénero no puede realizarse procedimientos quirúrgicos hasta que sea mayor de edad. Bueno, depende del estado y del país. Ahora, la pregunta que todo mundo quiere hacer. En promedio, yo sé que son muchos factores, pero en promedio, ¿de cuánto a cuánto cuesta una cirugía para ponerse chichis? El promedio varía muchísimo de acuerdo a dónde te operes. Si te operas en la Ciudad de México, si te operas en Puebla, si te operas en todos lados. Pero generalmente va en un promedio de 60, 80 mil pesos, más o menos. 60, 80 mil. Más o menos. Más el quirófano. No. Ya con todo. Con todo. Son los paquetes. Generalmente, ¿eh? O sea, varía mucho de acuerdo si quieres con algún cirujano, si quieres en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Varía muchísimo porque los costos varían. Ok. Ahora, entre los mitos que pueden existir acerca del cáncer, de la aplicación de bubis es, ¿aumenta el riesgo de cáncer de mama aplicarse implantes mamarios? Te voy a dar un dato que te va a volar la cabeza. Así. Recientemente, escuché una plática sobre una marca que se llama Politec. Politec es uno de los que hacen implantes alrededor del mundo de muy buena calidad. Son alemanes. Hicieron una plática con unos expertos en un webinar. Y en este webinar estaban platicando o hablando sobre unos estudios que están todavía in vitro, pero que aparentemente los implantes mamarios están creando anticuerpos contra el cáncer mamario. Ok. Entonces, todavía falta un poco para que esto se demuestre, pero va más para la onda que… Incluso podrían proteger. Ayuda, sí. Porque partiendo de que el principal cáncer de mama es el adenocarcinoma y que son células que provienen del mismo tejido mamario, pues obviamente si hay un tejido externo que ataque al propio tejido y de ahí sale el cáncer, no sería raro, pero son estudios in vitro. Son estos que les dice que el magnesio cura la demencia. Son esos estudios de igual manera, porque son in vitro, la verdad. Hay que esperar. Entonces, habría que ver, pero en general no aumentan el riesgo. No, esa es una. Luego dos. Todos los pacientes con implantes, todas las pacientes, todos los pacientes con implantes de mama, obviamente tienen mayor seguimiento que los que no tienen. Todas mis pacientes después de un año siguen yendo a verme anualmente para revisión y para ultrasonido. Eso hace que si tienes cáncer, sea detectado de forma temprana. Entonces, más bien no tiene nada que ver con el cáncer per se, pero por el tema de la protocolización, tienes más oportunidad de detectarlo en una fase temprana que en una tardía. Hay otros estudios que decían que había algo que se llama linfoma anaplásico de células gigantes, que es un tumor. Tumor significa bola, no significa cáncer, ¿no? Y ese tumor se generaba cuando poníamos implantes texturizados que generalmente ya no colocamos. Aparece en uno de cada ocho pacientes de cada millón, bajísisísimo, y aparecía de una forma muy, muy inespecífica. La mamá se hacía grande, aparecía líquido perimplante. Y cómo se curaba o cómo se cura, quitas el implante con la cápsula y listo. De todos estos pacientes que son tan poquitos, un 20% de todos requirieron quimioterapia y ninguno murió. La realidad es que es mucho más difícil encontrar a alguien que le pueda pasar esto a lo contrario. De hecho, yo he visto uno en mi vida que no lo, ni siquiera lo terminamos, o sea, ni siquiera fue como preciso y que me hubiera encantado porque lo había publicado. Y es más por ahí. O sea, la verdad es que es extremadamente raro. Lo cierto es que sí tiene que haber ciertas indicaciones. Al momento de hacerse la mastografía, debe de ser con un mastólogo. Si tú tienes implantes mamarios y tienes más de 40 años y tienes que comenzar a hacerte la mastografía, de preferencia ve con un mastólogo porque tiene que tener una técnica especial porque los implantes podrían cubrir un crecimiento. ¿Esto es correcto? Sí. No te puedes ir a hacer la mastografía con cualquiera, desgraciadamente. Tiene que ser un mastólogo. Sí, alguien especializado. Para empezar, cuando marques es, tengo implantes. ¿Saben cómo? Ah, sí. Ah, pues vámonos. Y antes de los 40 años, si no hay antecedente de cáncer de mama en la familia, ultrasonido. Así es. Ahora, ya que estamos hablando sobre las bubis, ¿qué es el síndrome de Asia? Ah, esta pregunta es todas las consultas. De hecho, aquí nuestros amigos de Ucronia nos hicieron, en mi consulta, para no tener que explicarles todo esto, ahora pongo un video que hizo Ucronia y explican todo esto, ¿no? Síndrome de Asia, también es sinónimo de enfermedad por implantes de mama. Es una enfermedad también muy rara, bastante, bastante rara, que se acompaña de síntomas muy inespecíficos, muy inespecíficos. O sea, te puede doler la cabeza como la punta del pie. Y para que tú puedas tener esta enfermedad por implantes de mamas, que se podría traducir coloquialmente como rechazo al implante de mamas, necesitarías tener como antecedentes enfermedad reumática en la familia, que tú tuvieras enfermedad reumática, que te hubieran puesto algún tipo de implante, el que sea, y que hayas tenido sintomatología. Cumpliendo esto, después, hay un cuestionario que es bastante amplio para ver si estos síntomas inespecíficos se acuñan a lo que tienes tú. Y después, cuando tú identificas que probablemente puedas hacer esto, lo envías con el reumbre. ¿Qué es lo que pasa acá? Se supone, o la teoría es, que el implante de mama crea una enfermedad por cuerpo extraño. Entonces, creas síntomas contra rechazo de… Es algo que se popularizó por muchas actrices actualmente, pero que realmente va más por un tema, en algunos casos, placebo. Tú sabes mucho mejor que yo del Cine-25 irritable, ¿no? Si yo te digo, Tavo, si tú te tomas esta agüita, todos los días a las 8, te prometo que te voy a curar. Y si tú te lo crees, ¿va a mejorar o no va a mejorar tu Cine-25 irritable? Claro que sí. Entonces, muchas veces pasa que estos pacientes tan inespecíficos llegan con algún médico y dicen, son los implantes. Y la paciente dice, son los implantes. Se los quita, ¿sí qué crees? Mejoran. Mejoran. ¿Y cuáles son las manifestaciones del síndrome de Asia? Cansancio, dolores, artralgias, mialjas. Artralgias, dolores de articulaciones, mialjas, dolores de los músculos, sensaciones de pesadez, escalofríos. Eso es muy inespecífico. O sea, la realidad es que no es, te puede dar, es como si tuvieras gripa a lo mejor, o si tuvieras malestar estomacal, o si tuvieras tal, puede ser muchísimas cosas. Por eso es que es tan difícil su diagnóstico. Y es por eso que a mí, creo que he tenido una paciente que me ha más o menos cumplido como con estos criterios, se deben de enviar con el especialista. El cirujano plástico, como todos los especialistas del mundo, no sabemos todo. Un buen especialista sabe cuando ya no te corresponde y debes derivar. Yo los derivo con la reumatóloga y la reumatóloga es la que va a decir si o si no. Yo creo que no tuvo porque nunca me la regresaron para quitarle los implantes. Entonces, por ahí va. Ok, ahora, en términos sencillos, por lo que nos dices, pues es esta inflamación de todo el cuerpo en ciertas mujeres con antecedentes. ¿Esto quiere decir que para evitar el síndrome de Asha, las personas con lupus, con artritis reumatoide, con tiroides de Hashimoto, deberían evitar ponerse implantes? Ah, qué buena pregunta. Sí, mira, yo he tenido dos, tres pacientes con, por ejemplo, lupus eritematoso muy activo, pero de esos muy activos que tienen hasta manifestaciones cutáneas, yo sugiero no colocarlo. Pero no porque si yo lo pongo vaya a pasar, sino porque hay un riesgo. De rechazo en general. Claro. Tú como médico sabes que si hay riesgo probable para algo, debes decirlo y deberías sugerir, porque no podemos dar órdenes, sugerir que probablemente tal vez a lo mejor no sea lo mejor poner implantes. Sí, y sobre todo más que por el síndrome de Asha, más bien por la cuestión de que si hay una enfermedad inmunológica donde hay una gran actividad de anticuerpos contra el propio organismo, si se mete un cuerpo extraño, es mucho más probable que lo vaya a rechazar. Ahora, ¿cuál es la cirugía plástica que a ti más te gusta realizar? Ay, ¿cuál es la que más me gusta plástica? Boobies. Las fracturas faciales, me encantan. Ok, fracturas faciales, pero porque obviamente hiciste cráneo. Sí, también, claro, sí. Pero fuera de estas, pero de las estéticas. Estéticas, implantes. Implantes, las boobies. Es que si no han visto mi Instagram, vayan a verlo, comercial. Para que vean cómo les queda. No, no, o sea, eso. Oye, y hablando de esta, ¿ha llegado alguna paciente que te diga, oiga, doctor, pero yo quiero así unas como de las de Sabrina Sabrock, pero que digas, no, pues no le van a quedar bien, le va a doler la espalda, señora. Va a decir que fríe está el suelo cuando se quita el brasier. Ay, Dios mío. No es gracia. Yo sugiero siempre, Tavo. La elección tiene que ser algo personal. Yo mido, pruebo, pongo el espejo, platicamos. Las pruebo. No, 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 no. No vale, no es cierto. ¿Qué? No, que por eso, fíjate, siempre tengo un asistente conmigo en exploración, para que evitemos ese tipo de temas. Este, yo siempre sugiero, de acuerdo a tal y a los gustos, porque es bien importante decir, ah, a mí me gusta mucho, quiero que se vea mucho. Ah, bueno, yo te doy un rango de aquí a acá. Yo sugiero que no te pases. Pero si hay otras que luego dicen, no, doctor, pero vámonos como gorro de tobogán. Y pues tampoco puedes negarlo. Obviamente, nunca hay que negar algo que no pone en peligro la salud. Si hay algo pone en peligro la salud, pues no. No, mija, no se puede. No, mija, no, mija. ¿Y te ha tocado alguna así? Sí. Sí, sí me ha tocado que, no sé, a lo mejor miren igual que yo, su chaparrillo, 1,60, 1,63. Y me dicen, no, doctor, yo quiero una de 550. Yo, ya, fuertemente no te sugiero porque. La espalda. La espalda. Y luego, como tú dices, no vas a necesitar un carrito delante de ti para que te la sostenga, porque sí está pesado. Y, o sea, también, o sea, pero en cambio, si llega una paciente que tenía unos 75, unos 80, y me dice, quiero 300, oye, ponte 500. Sí, porque así no nos va, no va a lucir, que luzca. Claro, todo es proporcional y todo es subjetivo, ¿no? Oye, ¿y te ha tocado alguna paciente que diga, ay, doctor, este, pues son 80 mil, pero tengo 60 mil. ¿No se quiere cobrar de otra manera? ¿No las quiere estrenar usted? Antes de que venga la Vale. Antes de que venga la Vale. No, fíjate que por eso es una de las razones por las cuales ahora tengo dos asistentes. Tengo, tengo. Que ya, oiga, nos están diciendo acá que ya devolvió los anillos porque ya no quiere saber más de esto. De este podcast. De la LP. Esa es una de las razones por las cuales tengo una recepcionista y dentro de la exploración tengo un asistente. La asistente está todo el tiempo conmigo por dos razones. Este país está de la fregada con las mujeres. Entonces, obviamente, lo menos que quieres es que llegues y que veas a un médico todo ahí lujurioso. No, pues no. Tienes que ir con un profesional. Teniendo ahí a una mujer conmigo explorando, pues sabes que es algo profesional y que el médico nunca se va a pasar. Eso es una. Dos del otro lado. Alguna vez una paciente llega y me dijo, oiga, doctor, ¿qué otros métodos de pago acepta usted? Y yo, pues tarjeta de crédito. Pero, ¿qué otros? Ah, efectivo. O sea, sí la viste con intención. Ah, no, claro, claro. ¿Y cuántos años tenía? Como 28 o creo una cosa. ¿Iba solita o no? Iba sola. Sí, porque te digo que al principio, bueno, no al principio, sino hace unos años. O sea, si iba con su objetivo, claro, a decir, las voy a sacar gratis. Sí, yo había dicho, no, pues sepaguitos como sea. Y nada más tenía mi recepcionista. Entonces, yo estaba solo con ella. Y sí, o sea, total de intención, ¿no? Y pues obviamente, pues no, obviamente no. ¿Qué le dijiste? Salga de mí. No, no. Salga de aquí. No, pues simplemente te digo. Ah. Siga de aquí, aquí tiene mi tarjeta. Este. Le dijo, si me opera, le doy este reloj que tengo. Ah. Le doy este anillo. Y no, mi respuesta fue esa, ¿no? Me dijo, ¿qué otros pagos? Pues transferencia. No, pero ¿qué otros, doctor? No, pues efectivo, mija. Y ya, ¿por qué? En especie no acepta, doctor. No, imagínate. No me gusta tu especie. Hablando éticamente, ¿cómo podrías tú confiar en un médico que te dijera, no, pues cambio por especie, ¿no? Y tú sí has conocido plásticos que sí cambian por especie. La neta. No vamos a decir nombres acá. No, ni ciudades, ni nada. Ah, no les habíamos dicho. Es que tenemos aquí el botón que evita preguntas. Digo, evita respuestas. Entonces, si el cirujano no quiere o el médico no quiere, pues aprieta. Pero eso significa que va a tener que tocar. Toques, toques, toques. Primero, tienes tres oportunidades para rechazar. La primera, llegas al tres. La segunda, llegas al seis. Y ya la tercera, al nueve. Pero yo ahorita no te estoy pidiendo nombres. Nada más tú conoces a los cirujanos que sí. No, no. No hay forma que yo mienta. Sí, claro. ¿Aquí en Puebla? Pero no solo cirujanos, ¿eh? O sea, eso. De todo. De todo. Sí, yo también tengo ahí ustedes que me han contado los pacientes. Claro, que te dicen, ¿cómo le puedo pagar la insulina, doctor? ¿No? Sí. Ay, inyécteme, doctor. Inyécteme. Correcto. Inyécteme. Y también la insulina. Oye, entonces, ¿y acá en Puebla? Digo, para que sepan y dicen, pues no tengo mucho recurso, para que vayan ahí a buscar. Y si no les alcanza con el doctor Eugenio, pues ya van buscando con otros cirujanos. Que nos mande mensaje directo y ya le paso los datos de quién sí. Ok, de quién sí puede pagar en especie, ¿no? Oye, ¿y te han tocado donde de pronto les pagan los Sugar? Ah, sí. Las Uber y las operaciones. No, pero por favor, si los Sugar nos están escuchando, por favor, quiero que sepan. Les haces descuento. Que va a haber descuento uno, que hay discreción y que pueden llevar tres, cuatro, cinco, los que quieran sin ningún problema. Ok, entonces sí les haces descuento. Si dices, yo quiero la promo Sugar. Ah, pero me tienen que decir así. Así tiene que decir. Aquí va a aparecer, si tú quieres operar a tu Sugar Baby, solamente utiliza tu promo YoSoySugar para acudir con el doctor Eugenio. Pero tiene que decir Sugar, ¿eh? No puede decir la Sugar Baby. Sí, no, 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 no. Tiene que ir, le escriben directamente a su Instagram de, quiero la promo Sugar. Y les haces cuánto, el 10%. El 10% de descuento, pero mínimo debe haber una diferencia de tres quinquenios, o sea, 15 años. Ah, claro. O sea, de 15, ah, sí, claro, sí, claro. Porque qué tal si quiere llevar a su esposa. No, no, no. Si usted, si ella tiene 20, usted tiene que tener. 35. Ah, una de 15 años de diferencia. Aplican restricciones. Sí, 35, esa es la principal, ¿no? Entonces. No, se los vamos a regalar a todos, mamá. Sí, no, 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 no. Entonces, 20 años, tiene que tener usted mínimo 15 para que aplique la, digo, 35 para que aplique la promo. La promo, claro. Esto es hecho así como de que, como en Laser Clinic, que el único pelo que encuentre sea el de tu elote, igual aquí. Entonces, y cuéntanos cómo han llegado, qué te han dicho, qué historias has tenido ahí donde dices, ah, este es Sugar. Bueno, ¿sabes? Creo que nosotros, bueno, creo yo, que el buen médico que es de verdad clínico, que le gusta, que dice, cómo, no sé qué, es buen detective. Ah, claro. No, y aparte porque somos bien chismosos, la verdad, no lo vamos a negar. Desde el internado somos chismosos cuando estamos haciendo las historias clínicas. Nos enteramos de un buen de cosas. Es correcto, sí. Entonces, como que te vuelves buen detective, buen chisme detective, y sabes, o sea, ya sabes cómo es. Cómo es el protocolo. Cómo es el protocolo, todo, y la realidad te voy a ser muy... Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el protocolo? A ver, Dino. Ah, bueno, mira, llegas acompañado con alguien. Ajá. Pues con la primera restricción para la promo. Ajá. Y no ponen peros de nada. Ok. No, pues es como la primera. Y se ve quién manda. Ah, ok, se ve que él es el dominante. No, no. Ah, no, ella es la dominante. Ellas son las dominantes, siempre. Claro. Pues, oye, ellas tienen... Las mujeres son mucho más poderosas de lo que creen. Ok. Pero mucho, mucho, mucho. Los hombres somos una basura. Ok. Las mujeres son las que deberían rellenar este planeta. Pero bueno. Ese es uno. Entonces, ves que la dominante es ella. Sí. El rango de edad, ¿no? El rango de edad. Y el tema del dinero. Ajá. Nunca jamás vas a escuchar que regatea a alguien. Ah, ok, no regatea. Claro. Bueno, yo siento que eso no debería pasar en ningún lado. No, si no estamos en el tianguis. Claro, no, no. Y ni en el tanguis. Ni en el tanguis. Si te cobran... Cada quien le pone el precio a su trabajo. Pero bueno, y eso es... Mira, la verdad es que hay historias variadísimas. Te vas... Yo me jacto de ser una persona como empática. Entonces, mis pacientes saben que me pueden hablar a la hora que sea. Si puedo, les respondo. No hay preguntas tontas, etc. Y luego creas como un lazo de amistad con ellos. Porque obviamente, si te confían su vida, pues obviamente hay confianza. La salud y también la vida. Claro, la salud y la vida. Pues obviamente hay confianza, ¿no? Entonces, yo les agradezco esa confianza. Y luego te enteras de... Pero hoy les voy a contar todo aquí. Pero hoy voy a contar todo aquí. Este es el momento. No, y fíjate que la verdad es que, o sea, obviamente estamos contando en generalidades. Pero yo sería incapaz de contar algo como específico. Y eso es porque la confianza que me dan. Pero este tema es como bastante obvio. Ay, tú también has de ver. Ah, no, sí, yo lo he contado. Ahorita les cuento si quieren un... En el Instagram Live después de este les voy a contar sobre dos mujeres. Un camino. Un camino donde era conductor de ambulancia. O sea, sí es... Y te lo he contado, que es conductor de ambulancia del IMSS y que tiene diabetes. En la mañana le pone la insulina a su esposa y en la tarde la manda. Dos mujeres, un RCP. Y así, y esto es real, ¿eh? Yo estoy mintiendo, no voy a poner más datos porque ya saben. Ya con esto van a saber de quién hablo los pacientes. Ya me pasé de hecho mucho, pero está fuerte. Pero bueno, entonces tú dices que son estos los tres. Uno, que no ponen restricción del precio. Dos, que se ve quién es la que manda. Tres, este... ¿Qué...? La diferencia de edad. La diferencia de edad. Y que llegan y que te dicen así de... ¿Qué es lo que más te piden? O todo, el booty make... ¿Cómo se llama? El mommy makeover. Mommy makeover. No, generalmente... ¿Qué es lo que más te piden la sugar? Generalmente como que la vida te va llevando por caminos diferentes. Yo creí que lo que más iba a operar era la nariz, pero no. Lo que más opero son implantes. Me quedan fabulosos. La verdad es que le he echado muchísimas ganas en la preparación. Y hay cosas extraordinarias nuevas que nadie hace aquí. Y por ahí me buscan. Entonces, lo que más opero yo son implantes. Y aparte, por ejemplo, hoy tuve un mensaje, sí voy a decir el nombre, porque me dijo que no había ningún problema. De Maffer Loranca. Es una paciente que yo operé. ¿Maffer Loranca? Me mandó una... Vayan a seguirla a su Instagram. Claro. Para que vean cómo quedó. Lindísima. Por aquí va a aparecer su Instagram. Una mujer bella por fuera y por dentro que se acaba de casar. Me mandó una foto con su vestido de novia. Y me dice, la más feliz del mundo. Entonces, ves la foto y dices, güey. La más chichona. No, no, pero... La más chichona. No, normal, normal. No, sí, que la tres suma. Pero la ves, o sea, y la ves y dices, güey, o sea... Pero esa no fue de Sugar. No, claro. No, no, no. No, pues se casó y todo. Y sale en el vestido y la ves y dices, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito que... Trabajo. Esa es una. Dos. Pues que ella se sienta tan contenta. Que ella se sienta, no completa, pero mejor, con lo que tú pudiste hacer, ¿no? Entonces, ese mensaje me alegró el día, la semana y el mes. Oye, y ahora, por un lado están las promociones, pero por otro lado está también, ¿quién no te haya querido pagar? Mira, fíjate que sí he tenido malas experiencias. Yo ahora, antes de entrar a cualquier cirugía, cobro antes de entrar a la cirugía. Todo. Todo. Lo que sí hago, trato de hacerles fácil la vida a mis pacientes, ¿no? Entonces pagan todo y ya no se preocupan de nada. Le pago hospital, brasier, lo que sea. Y cuando acaba la cirugía, yo reparto luego el dinero también para como quitarme de esto. Pero eso fue porque una vez una urgencia, domingo, en la noche, etcétera. ¿De qué era la cirugía? Un chavo que se accidentó, no me acuerdo si se accidentó, se cayó. No me acuerdo, algo pasó. Pero un cirujano plástico, para que vaya una urgencia, somos 38 aquí en Puebla. 38, nada, nada, nada. Y muchos de ellos, afortunadamente, que bueno, les va bien y ya no van a urgencias. A mí me gusta mucho porque ahorro reconstrucción y voy a las urgencias. Y entonces, un domingo, una noche, llego y veo una herida y le cobro, no me acuerdo, 10 pesos, ¿no? Le digo, no, pues son 10 pesos, no sé qué, y más, más. No, di cuánto, amigo, que sepan, por tantos años que se estudiaron. Pues dilo, amigo, cuánto era. Es que no me acuerdo si eran, creo que yo cobré 10 mil honorarios. Y, no sé, eran 5 o 6 mil pesos del hospital. Entonces, dije, no, pues son 10 mil pesos, más 5, 6, no sé qué, ok. Y ya, entonces, futuro, me voy, una idea así horrible en la cara, que obviamente yo la dejé mucho mejor que cualquier otro que no tuviera especialidad, pues para que nada más tenga una línea en el futuro. Y ya. O sea, relativamente era, pues, una sutura sencilla para un cirujano plástico. Para un cirujano plástico, sí. Pero sencilla, pero para ser sencilla, ya vimos, mínimo, 9 años. Y las guardias, y comer tacos ahí en observatorio, no. No, no, es que. Yo, los dejé a no, los dejé a no comer en el observatorio, ¿no? Pero, pero no. O sea, porque, a ver, usted le dice a su hijo, estudia para que gane. Ah, pues por eso es tu mamá estudió, que ahorita vamos a hablar sobre su mamá. Porque aquí hay chisme de todo. Pero, vale, ya sube. ¿Y en qué? Ah, entonces, ¿qué? ¿En qué nos quedamos? Ah, sobre que dijiste, son 15 mil varos. Ah, ya, ya. Porque aparte es domingo en la noche. Sí. Estaba en el cine, estaba viendo Masterchef, y usted viene a despertarme. Estaba viendo un capítulo de Mister Doctor, y me viene aquí a interrumpir. Y luego que no puedes regresarlo hasta que se acaba. Sí, ¿no? Aquí porque es como estreno. Sí, no manches. Bueno, entonces ya llego y yo, ah, pues bueno, lo dejo bien, todo padrísimo. Voy al día siguiente a la clínica, le dije, bueno, pagan en la clínica, me tengo que ir, porque era domingo en la noche. Y regreso y me dicen, doctor, le dejaron, dejaron 13 mil pesos. No, yo le voy a cobrar 13. Ajá. Ok. Doctor, hay que pagar el hospital. ¿Cómo? No, dijeron que eran 13 con todo el hospital. No, o sea, ¿cómo van a hacer 13 con todo el hospital? Pues, doc, me da mucha pena. Y pues obviamente, obviamente, pues sí, la clínica no tiene la culpa. Sí. Y el médico. O tal vez sí, por no, bueno, es que. No, no tiene la culpa, no tiene la culpa, ¿no? No, porque la verdad es que ahí en ese momento el paciente se aprovechó. Dijo, el doctor me dijo que eran 13, eran 13 y aquí le dejó 13. Y la clínica no tenía la culpa. Y obviamente. Pues te hubieran marcado. La clínica, a lo mejor, pero yo creo que confiaron un poco en el paciente. Y la clínica, yo entiendo que es su negocio, así como los hospitales. Entonces, eso de que los médicos estamos peleados con el hospital no es cierto. El hospital tiene que ganar porque le invirtieron cañón. No, y las enfermeras. Claro, y todo el mundo. Así como yo en mis cirugías les doy a todo el mundo cuando llego, hasta los circulantes y todo el mundo. Así. Y de ahí, pues tuve que dar yo de mis honorarios, pagar la clínica y pues con el resto quedarme. ¿Y con cuánto te quedaste, amigo? Creo que con cuatro o cinco mil pesos. Ay, menos del 50%. Sí, entonces desde entonces, pues ahora es tanto, tal. ¿Y no les escribiste o marcaste? Sí, porque tenía que ir al retiro de puntos y al retiro del drenaje y ya no me contestaron. Ah. Y dije, pues yo ni modo. ¿Tú te prestarías a ser un cirujano de tanda? Sí, no, ¿por qué? Bueno, mira, es que mira, tampoco se pueden satanizar las cosas. Todo tiene un prospecto, apenas me invitaron a una, pero a ver. A ver, cuéntanos, aquí en Puebla. Aquí en Puebla me invitaron una. Mándame las capturas de WhatsApp para Chismedicina. Ah, sí está bueno, no, pero eso está bastante bien porque es personal de la salud, una amiga que era, que es enfermera de tal hospital y me dijo, oye, ¿no te interesaría tal, tal, tal? Dije, sí, pero, uno, tengo que valorarlas antes, dos, no es lo que, o sea, pueden tener una idea, pero yo les tengo que decir qué tratamiento les conviene y si es eso, sí, y sin tema. Entonces, ya si pones estas condiciones, obviamente. ¿Y cuántas iban a ser? Creo que ocho, diez. Ocho, diez. ¿Y de cuánto iba a ser cada número? Bueno, es que sería el tema, ¿no? O sea, primero. Ella se iba a encargar de enfermera. Claro, sí, tienes que poner, decir, ah, bueno, mira, vamos a poner un tema de un promedio de sesenta mil pesos, ¿no? Por ejemplo. Pero si a ella le toca tal, pues a lo mejor ella paga el extra y sigue dando su cuota. Porque yo le decía, hay que poner cómo se va a establecer bien para que tú no tengas problemas, porque obviamente dices, sí, listilla, pero lo que hace la tanda sería unas chingas horribles. Cobrarles, porque luego no, sí. No, es una chinga horrible. Pero siempre y cuando se hagan bien, o sea, que digas, bueno, yo no opero ya en ningún lado que no sea hospital. Pero, por ejemplo, Dios no lo quiera, amigo, pones la chiche o lo que, y se complica, tiene que pagar más. Claro, no, es por eso. Y luego te hacen así como, no, pues usted me dijo que ochenta con todo. Tienes toda la razón del mundo. Es por eso que tienes que poner como, aplica restricciones. Tienes que valorar, tienes que sugerir y das como el informe de todo lo que puede pasar. Yo solo opero en hospitales. Yo ya no opero en ninguna clínica. No, no, no. Entonces, yo solamente opero en el MAC y en el Betania. Cristos Mujeres a Betania. Patrocinen este podcast. Sí, oigan, por favor, ¿eh? Ya para hacer algo aquí a mi amigo. Y este, que también tienes consultor ahí. Entonces. Pero ya no veo pacientes de primera vez, la verdad. Nada más subsecuentes. Y entonces, obviamente, eso genera como un incremento de gastos, pero estás de acuerdo que si tú te operas en un hospital, si pasa algo, el chance de que, o la oportunidad de que eso se resuelva es mucho mayor a que si estás en una clínica. Entonces, obviamente, poniendo las restricciones adecuadas, una cirutanda está bien, ¿no? Y si hay chismito, pues está mejor. Está mejor. Mándenos sus chismes de las cirutandas, de las cundinas. Pero yo no voy a hablar porque yo no soy cirujano, entonces no voy a opinar sobre esto. Pero desde mi privilegio de no ser cirujano, yo diría que no por la parte médica, porque es muy pegriloso, diría mi Kimberly, la más preciosa. Oye, y hablando de las pérdidas, y para ya terminar con lo de las bubis, a Wendy Guevara, ¿qué le hicieron? Ella ya ha dicho que quien la operó de las de acá fue un estético. ¿Ahí qué le hicieron? ¿Por qué le quedaron así como? Le quedaron como de estos bolillos, aquí me van a poner, ¿ves cuándo has ido a la panadería? Que los bolillos quedan unidos, o las teleras, así le quedaron a mí. Ponemos los bolillos, ponemos a Wendy Guevara. ¿No tienes una imagen ahí? A ver, te la voy a poner acá porque aquí con la magia de la edición se puede, pero mira, te voy a poner. Mira, lo que hacen generalmente los cirujanos estéticos es que lo ponen submuscular, cosa que ya no debería ser. ¿Submuscular, o sea, debajo del músculo? Debajo del músculo. El problema es debajo del músculo, el músculo pectoral es un músculo muy fuerte. Nunca libera el implante. Entonces el implante siempre se queda arriba y la glándula mamaria va a caer. Y eso da una forma como circular o como algo raro que se llama deformidades por animación, que cuando mueven el brazo o hacen un esfuerzo con el pecho, secuestra el implante y lo sube. Ok. Eso a mí no me gusta, a nadie le gusta y es una secuela o complicación de submuscular. Entonces por esas razones que ya, a mí me tocó la edad subfacial, todos los expertos del mundo dijeron ya no, por detrás del músculo, por adelante, pero yo fui el que cambió, bueno, yo decidí hacer dual play, ¿no? Acá, mira, esta está muy buena. Sí, la tiene como teleras unidas. Ah, bueno, eso se llama cinmastia. Cinmastia. Fíjate que hay, esa es una brecha bien, bien chistosa. ¿Qué es la cinmastia, doctor? La cinmastia es la unión de ambas mamás que hace parecer como si tuviera solo una. Ah, o sea, eso fue lo que le hicieron a la Wendy Guevara. Sí, hay una pequeña brecha entre cinmastia y un escote perfecto, hashtag escote perfecto y se llama doctor Eugenio Frecano. No, porque un escote perfecto es subjetivo. Claro, pero para mí que es un escote perfecto, perdón, que te pongas algo que enseñe el escote y que se vea unido pero no unido. Ok. O sea, que esté junto pero que no esté pegado. Sí. Porque si está pegado hace algo que se llama cinmastia, que es la conexión de ambas mamás como si tuvieras una. Entonces quieres que se vean unidas pero no quieres que se vean pegadas. Ese es el escote perfecto. Acá ya se la separaron pero medio se veía. Ahí se la separaron pero ahora se la separaron de más. Sí, ay mi Wendy la más preciosa. Digo, la esta de la Wendy Guevara. Es que la se nota venir conmigo, amigo. Exacto, pero a quien sí va a venir próximamente a este podcast va a ser Kimberly, la más preciosa, que se va a casar con un médico. Vamos a ver, cayó en las garras de la LP la Kimberly. Pero bueno, una vez hablando sobre los implantes mamarios, ahora pasemos a otra cirugía plástica muy conocida que es la liposucción. Y muchos pueden tener una idea de qué es la liposucción. Pero a mí me gustaría que nos hablaras en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre una abdominoplastía y una liposucción? Bueno, la primera es que una, que es la abdominoplastía, generalmente la ocupamos para secuelas de embarazo, porque el embarazo tiene secuelas, y de fluctuaciones de peso, o sea, pérdida masiva de peso. La piel queda tan flácida que pierde esta capacidad de retracción. Entonces, si tú haces una liposucción, ¿qué va a pasar? Vas a dejar piel flácida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar esa piel flácida. Y para eso hacemos la abdominoplastía. ¿Qué abdominoplastía? Significa quitar como el exceso de la piel que es flácida y dejar la nueva, bueno, no la nueva, pero estirada, por decirlo así, y con un mejor contorno corporal. Liposucción significa sacar específicamente de zonas particulares cantidad de grasa que tú decidas y dar contorno corporal. Liposucción, liposcultura, lipomodelación, todas son sinónimos. Oye, te voy a poner aquí porque nuestra querida, que ya es mi amiga personal, la reina de Veracruz, mi Yerimoa. A ver. ¿Aquí qué es esto? Por aquí va a estar apareciendo la imagen. Esto es una abdominoplastía. Ok. Luego te das cuenta por el ombligo y que se cubrió la cicatriz con un tatuaje, que es bastante cómodo. ¿Pero por qué se ven esas estrías? Ah, bueno, también es una secuela de embarazo. Ok. La piel tiene una capacidad preciosa que es la retracción. Ok. Pero esta retracción tiene, la piel está formada por enlaces de colágeno. Siempre les doy este ejemplo que te he hablado para explicar a ti, que es como el de la consulta. Si yo te doy a ti, te hago una liga y la estiras y la suelta, se regresa, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú estiras la liga, se rompe y la suelta? ¿Se regresa? No, pues no. Es lo mismo que pasa con la piel. Cuando estos enlaces de colágeno se estiran tanto que se rompen, la piel pierde esta capacidad de retraerse o de unirse de nuevo. Entonces, en ese momento se crean estrías, flacidez, etc. Y esas estrías, la única forma actualmente de quitarse es con cirugía. O sea, quitar la piel. Había otras cosas que sacaron que se llama... Ay, se me fue el nombre. Delfos, algo así. Que trataba como de quitarlas, pero la verdad es que no funciona tan bien. Y muchas veces esas estrías que quedan después del abdómino estaban hasta arriba. Entonces, las bajas. A veces no es posible. Exacto. Entonces, a veces no es posible quitarlas todas, pero se van en su mayoría. Oye, y entonces, por lo que entiendo, se puede hacer una lipo y un abdómino al mismo tiempo. Ah, claro. Bueno, personalmente yo hago liposucción primero de lo que se va a quedar de piel y después hago abdómino. Ok. ¿Y cuál, en términos sencillos, sería una lipo para las que estén más llenitas y una lipo para las que estén más delgaditas? Sí. Y un abdómino para las que estén más shovis. Sí. Ok. Yo hubiera pensado al revés. Sí. El mejor resultado es, tan cerca estés de tu peso ideal, esas son las que mejor les van a ver el resultado de la liposucción. Entonces, a Belinda le hicieron una lipo. Sí. Liposucción de alta definición se llama. Ok. ¿Por qué significa alta definición? Yo me voy a hacer contigo, amigo, porque ya estoy casi cerca de mi porcentaje de grasa corporal. Quitas grasa de zonas específicas para crear efectos de refracciones de luz. Ok. ¿A qué me refiero? Quitas de forma lateral y en el centro quitas en medio solo y como que dejas un poquitito en el centro lateral, haces estas sombras así en medio y hacia el lateral. Entonces, apareciera como si fuera una super definición. O sea, lo que se hizo Belinda fue una lipo HD. HD. Y una lipo HD como la que se hizo Belinda, ¿más o menos en cuánto anda? Más o menos entre 80 y 110 mil pesos. El tema, ¿cuál es del HD? Que tienes que utilizar muchísima tecnología. Liposutor ultrasonico, que es una máquina que genera calor controlado para que se retraiga la piel. Microaire, que es una máquina que oscila 2,000, 3,000 veces por minuto para sacar grasa y que duela menos y en mejor tiempo. Dorian o BodyTight, que es tecnología de radiofrecuencia que retrae mejor la piel. Ok. ¿Y tú lo tienes todo en tu clima? Ah, ya. Para que vaya. Entonces, más o menos cuesta como 80, 100. 100, más o menos. Ok. ¿Y cuánto duró una cirugía en promedio? De esas, más o menos, mientras más cerca estén de su peso ideal, más tardaba es. Oh, porque hay que rascar más. Sí, porque es más difícil sacar más de donde hay menos que cuando hay más. ¿Y más o menos? Dos horas y media, tres. Dos horas y media, tres. Sí, es larga, larga. Ok. ¿Y cuánto tiempo de recuperación? 10 días. ¿10 días? Sí, entonces tiene que ser una faja. Una faja a las seis semanas, pero 10 días es suficiente. 10 días de recuperación, pero dejan drenajes, es decir, bolsitas para que vaya saliendo la sangre. Yo dejo dos drenajes anteriores y uno posterior. ¿Y esos también 10 días? Más o menos. Ok. ¿Y al cuánto tiempo pueden hacer su vida normal? Tres semanas. Tres semanas, más o menos. Ok. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones para no hacerse una lipo HD? Que no estés cerca de tu peso ideal. Ok. Para eso utilizamos liposucción de mediana definición, que está en el ministerio de RUGN. Ahí hay varias definiciones medias donde no quitamos completamente todo del centro o de la región medial para que no se quede esa piel flácida, que tengas anemia. Ok. Y que no quieras. Ok. O sea, a mi amiga Yerima, yo no estoy hablando de tu cuerpo, pero tú eres muy liberal y por eso estamos hoy analizando para quien se quiera operar porque tú eres muy influencer. Ella entonces sí se hizo un abdómino, por lo que estoy entendiendo. O sea, así estaba antes y así está ahora. Ahorita te digo. Es que uno tiene ojo clínico para ver. Entonces uno, para que vayan ahorrando ochenta, cien mil, pesitos. Sí, parece abdómino, sí. Sí, mira, por ejemplo, yo veo la foto de la izquierda para quienes están escuchando el podcast. No, de todos modos, este podcast es para verse. Ah, perfecto. ¿Está en sobrepeso? Bueno. Estaba. Estaba. Obesidad grado uno. Muy difícil llegar a este resultado solamente con hiposucción porque la piel queda muy flácea. No, claro, ella utilizó su yerifibra, lo ha dicho. Ya dijimos que eso no se puede utilizar para todas las demás personas, pero ella utilizó su yerifibra, se deshidrató, le dio hipocalemia, tuvo mucha diarrea, pero ese no es el mejor método. Mejor vayan con un nutriólogo. Pero sí parece que se hizo un abdómino, ¿no? Sí, parece. Oye, ¿y cuáles podrían ser las complicaciones de una abdominoplastia o una liposucción? Ay, no, aquí hay muchas historias de terror. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es tu historia de terror, Max? Bueno, Miano. Bueno, las que tú hayas visto. Miano, la verdad es que yo... Miano, porque miren, a mí no me van a venir aquí. A mí no me van a decir, a mí no me van a venir aquí, a mí no me van a venir aquí. ¿A qué mara está aquí? No, la realidad es que afortunadamente no he tenido ninguna porque soy muy precavido en esa, pero una de las cosas que más tememos es a ciegas. Ok. O sea, tú metes la cánula y tú no hay forma que puedas ver en qué nivel, más que con el tacto, del abdomen estás. Y eso me refiero a que puedes entrar intraabdominal, o sea, donde están los intestinos. De todos modos a que va a estar apareciendo un video para que vean cómo se hace. Y entonces, si tú entras a los intestinos y lo perforas, eso puede matar a alguien. Claro, porque meten como un... Si son cánulas, ¿hace cuenta que es como si hubieran un... Sí, una varilla ahí y están ahí y se puede ir a los intestinos. Claro, y si perforas el intestino se pueden morir. Claro. Y eso pasa mucho, bueno, no mucho, pero pasa como regularmente con los cirujanos estéticos. Porque obviamente, a ver, si tú tienes cuatro años sintiendo la cánula con alguien que te está revisando y dices, a ver, güey, ya quítate porque ya voy yo y de repente pasas seis meses y ya te echas una lipos, obviamente el riesgo de perforación es mayor. Eso es una. Luego dos, abdómino. Si tú no conoces bien la anatomía, porque para eso estudiamos, el cirujano plástico creo yo que somos de los mejores que conocemos la anatomía del cuerpo humano, si tú no conoces la anatomía de por dónde pasan las arterias, las venas, cómo se riga, si la cortas, si llega o no, obviamente haces lo que se te antoja. Y si no conoces eso, los abdóminos, muchos nos han llegado que la parte más lejos de lo que quitamos y jalamos no tiene la suficiente irrigación, se muere. la piel se muere y dejan boquetes así, este pelo, que después tenemos que reconstruir. Tengo un colega muy buen que tuvo una paciente que desafortunadamente vino de Estados Unidos a operarse y se operó como un esteticista y hasta acá se perdió. Entonces, ahora mi amigo tuvo que hacer cultivos, drenar, tuvo que... ¿Hasta qué se perdió? ¿De qué hablas? No hay piel de aquí. Abajo de las costillas para abajo no hay piel. ¿Y qué le va a pasar a esa paciente? Ya la injertó, afortunadamente... O sea, injertó piel. ¿De dónde la sacó? Tomó piel de la espalda y la colocó en el abdomen para poder reconstruir. Obviamente, ese resultado estético no va a ser para nada el ideal, pero ya resolvió lo que hicieron estos canijos. Y son unos... ¿Y los va a demandar? Sí, claro. Yo espero que sí, ojalá. Son unos cirujanos estéticos que se llama... Ay, ahorita lo vamos a poner aquí. Les voy a conseguir el nombre para que no vayan ahí, porque sí... Son de acá de Puebla. Son de acá de Puebla. A ver, si ustedes ven estos aquí, están demandados, investiguelos. Investíguelos porque demandados están. Y entonces, por eso es tan importante ir con un especialista, amigo, sobre todo para que sepa resolver. Claro, porque en una de esas puede salir algo mal, pero lo importante es identificar y resolver. Oye, y ahora, hablando de estas lipos y abdóminos donde literal se mete, ahí van a estar apareciendo las imágenes, cómo se mete el tubito y todo. ¿Qué opinas de esta enfermera? Que es que las enfermeras, si no hacen tandas, se quieren hacer liposucción en Cuernavaca, justamente cuando este año, en 2023, estaban haciendo el curso de cirugía plástica, dijo, no está mi jefe el cirujano plástico en Cuernavaca, me voy a Tepetongo o me hago una cirugía yo solita. Una enfermera, por si no vieron aquí van a aparecer las noticias, una enfermera que trabajaba en un centro de cirugía plástica con un cirujano plástico especialista, con todo, se hizo la liposolita. ¿Eso se puede? ¿Se puede hacer uno la liposolita? Van por varias cosas. Otra vez, el conocimiento es aquel que te lleva a buenos resultados o malos resultados. Ella había visto seguramente al doctor hacer 100 mil lipos y ella creyó que el doctor hacía las cosas como por, ah, sí, así, lo voy a hacer toda la vida. Ella no sabía que la gilocaína tiene una dosis que va de 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso cuando infiltras en la liposucción de toxicidad. O sea, que te puedes intoxicar. Obviamente, ella no lo sabía. Entonces, ella dijo, ah, pues me voy a infiltrar con el lido como le hace el doctor o probablemente el doctor no use porque nosotros no usamos ya porque bloqueo la epiqueta en la espalda te da la analgesia. Y dijo, pues yo he visto que hace tal y con la pura dosis para empezar a hacer la lipo fue que falleció. O sea, ni siquiera calculó porque no sabía cómo calcularlo, cómo diluirlo, cómo ponerlo, etcétera. Ni siquiera llegó, creo que al proceso de la extracción de la varilla. Y obviamente, mira, cuando uno hace la liposucción es difícil porque tienes que tomar ángulos y poner la cánula. La cánula tiene que ir para que no perforese el intestino, cómo moverte para darle definición, cómo te acomodas si eres zurdo, si eres diestro, si estás arriba, si vas abajo, si vas de lado, si vas a la izquierda. Imagínate. Entonces, con esto podríamos concluir que alguien más le estaba apoyando. Probablemente. Digo, no estamos asegurando nada. Es muy difícil hacer eso. Pero es algo que uno solito, por más que tenga la varilla. No se puede. O sea, es imposible que tú puedas tener un ángulo adecuado para entrar de abajo para arriba y dirigir a la izquierda. No, por ejemplo. Entonces, probablemente sí y probablemente y desgraciadamente vieron la salida fácil de decir, fue sola. Dijo, no está nuestro jefe. Aprovechemos. Sí, justamente lo que decía, estamos en el congreso anual del AMSEP. Y el doctor sacó su video, por aquí lo vamos a poner, sacó su video ahí diciendo, yo no tengo nada que ver, a mí no me embarran en sus cosas. Sí, está en Guadalajara, estamos en Guadalajara en el congreso. Y se murió, cayó en paro. Y ahora andan investigando, quieren embarrar al doctor, pero el doctor no andaba, es en primer lugar. Ahí quienes, si alguien le ayudó, pues por eso, nos andan haciendo liposola. Es de que hubo un caso bien chistoso, bueno no chistoso, pero en Brasil, un cirujano plástico se hizo la liposola, no se murió, obviamente, pues no es el resultado, pero obviamente la asociación de cirugía plástica de Brasil lo vetó. Por andar insinuando cosas que no. Sí, claro. Por eso es tan importante, si uno tiene un poder, tiene que saber cómo utilizarlo. Ahora, hablamos ya sobre cuánto tiempo de recuperación, cuánto cuesta. Ahora, ¿qué casos así raros que dices, no manches, ¿por qué le hicieron esto? Ya nos contaste el de tu amiga donde le quitaron la mitad del pie, pero a ti que te hayan llegado de abdominoplastías mal hechas. Quizás, ay no, le dejaron tres cuadros acá, tres cuadros abajo. ¿Sí te ha tocado de esos? Pues mira, lo que más me ha tocado es que por, otra vez, por este ahínco de hacer como las cosas súper bien, ¿no? Y hacerlo diferente, todo. Le dejan las cicatrices casi casi hasta el ombligo, ¿no? Porque no le calculan la piel bien. Entonces, como no le calculan la piel bien, suben de arriba, suben de abajo, perdón. Ah, claro. La cicatriz se sube, ¿no? O según le reparan la diástasis, que es la separación de los ductos abdominales, si no lo hacen, o este... O sea, se les ve ahí la cicatriz, ahí. Hasta arriba, o no le reparan la separación de los músculos, cuando les dicen que sí. Ay, no, hay unas cosas tan extrañas que luego no entiendes qué hacen. Una me tocó, no le asegura, no le va a importar que hable de esto, en el brazo, hay aquí plastía, que quitas exceso de piel en las personas que han perdido mucho peso. Bueno, le hizo tan mal que le dejó algo que se llama, ¿has visto los murcielaguitos como tienen aquí como un ala? Así. Y ¿cómo la traté yo? Como una secuela de quemadura. O sea, no le hice algo estético, le hice, le profundicé la axila y después le quitaré el exceso. Ay, pobrecita. Porque la fregaron, lo operé de la nariz y le habían puesto ahí un implante de silicón, de silicón. Acá, como mi Wendy y la Paola, que se meten aquí, bueno, se metían porque ellas son barbacoyeras. Y así se la dejaron. Y justamente qué bueno que hablás ahora de las rinos, porque ya hablamos de las bubis, del abdomen y la lipo, vamos con la nariz. ¿Quién debe hacer la rinoplastía? ¿El otorrino o el cirujano plástico? La pregunta de quién ha sido primero, el huevo o la gallina. Los otorrinos y los cirujanos plásticos ambos pueden operar la nariz, pero la cirugía estética de nariz tiene que operarla otorrino o plástico que sepan operar la nariz. Sí, no vayan con su amigo el estético. No, y nada más esos dos. O sea, si ven que un dice un cirujano maxilofacial, yo tengo muchísimos amigos cirujanos maxilofaciales. Amigo, quiérete. No. No. ¿Cuánto cuesta una rinoplastía, doctor? Más o menos entre 40 a 60 mil pesos. 40 a 60 mil pesos. ¿Cuánto dura la cirugía? Depende de las manos, pero entre una a dos horas. ¿Al cuánto tiempo ya pueden regresar a trabajar? A los 3, 4 días. Yo regresé al segundo día. Sí, claro. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no hacerse una rino? En mi caso, fumar. Ajá. Y consumo de sustancias como cocaína. Ok. Y este, ya. ¿Cuál ha sido el peor caso que has visto de otro médico que dices, ay, ¿por qué le hizo esto? ¿Por qué la dejó como mi Carmen Campuyaxo? Te ha tocado, me contaste uno aquí en Puebla. A ver, cuéntanos sobre ese. Pobre, este, no sabes qué pasó. Realmente yo, yo tengo muchas dudas de qué habrá pasado. Pero tuvo un tema de infección. El problema con la... ¿Cuántos años tenía? 23 años. Ella se fue por una rinoestética. Rinoestética. La operadora que en Puebla. La operadora que en Puebla. El tema fue que los cartílagos, desgraciadamente, cuando se infectan, ¿qué hacen? Se mueren. Sí, porque aparte, por si no saben, tú estudiante de medicina, los cartílagos es un tipo de tejido que no tiene irrigación. Vascularidad. Entonces, por lo tanto, si no tiene sangre y aparte lo cortas mal, se va a morir. Es claro. Sí, tiene algo que se llama, sobrevivo, algo que se llama invivisión. Si eres estudiante de medicina, búscalo, no seas huevón. Y esta invivisión, desgraciadamente, si se infectan, lo que hace es que el cartílago se consume, como que se come a sí mismo. Y eso ocasionó una deformidad en la nariz exagerada. Entonces, hizo que se perdiera tejido de cartílago del que le pusieron para hacer la nariz estética y del que ella tenía y afectó a la piel. Entonces, obviamente, se hizo la nariz así como para atrás, chueca, fea. Y ahora hay que hacerle procedimientos como bastante avanzados. Te voy a invitar, a lo mejor estaría hasta padre como documental. Hay que rotarle algo que se llama colajo indio, que es quitarle piel de aquí de la frente y rotarlo y rehacerle la nariz con cartílago costo. Y entonces, no va a tener nariz. Pero eso solamente es estético o también funcional? Ambos. No, estético. Afortunadamente, respira bien porque te imaginas que fuera funcional, no, hombre. No, ya no respiraría. Ahora hablemos sobre biopolímeros, que se los puso mi Paulita Suárez, mi Wendy, todo esto. Las personas buscan rellenos. Hoy por hoy, un tema, por ejemplo, que se hizo muy viral fue la parte de, pues, mi querida Madonna. Se puso muchos rellenos, mi Madonna. ¿Qué son los rellenos? Los rellenos son sustancias biodegradables, realmente, que se colocan en diferentes partes del cuerpo para restaurar el volumen que tenemos en la juventud. Algo bien importante que es bien chistoso porque cuando eres joven dices, ay, como que me veo mucho volumen acá, muy gordito y todo. Muy acá, etc. La juventud está acompañada de volumen. Entonces, la restauración de este volumen o de esta juventud se centra en volver a poner ese volumen en su lugar. Y para eso que utilizamos rellenos, ¿qué son los rellenos? Lo que su nombre dice, rellenos. O en inglés, fillers. Oye, ¿y cuál es el principal material para hacer rellenos? El principal material para hacer rellenos o fillers que está autorizado por la COFEPRIS y la FDA es ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia magnífica porque tiene una gran variedad de usos por sus pesos moleculares. Ok. Entonces, mientras más pesado es el ácido hialurónico, más profundo se debe usar. Ok, entonces, si alguien quiere ponerse un relleno porque me marca mucho la ojera o cosas por el estilo, debe preguntarle a su médico, principalmente cirujano plástico o dermatólogo que me va a poner. O médico estético. O médico estético. Ah, que ahí viene, qué bueno que lo dices. Porque una cosa es el cirujano estético y otra es el médico estético. Esos tienen muy claro que no operan y está perfecto. ¿Qué le van a poner? Principalmente ácido hialurónico. ¿Y qué hay de la hidroxiapatita? Ah, buenísimo que vamos a tener ahí después uno va. Aquí me puso, amigos, miren, para quedar como calamardo guapo. La hidroxiapatita de calcio es un material que es un bioestimulador. Dependiendo de cómo lo prepares puede servir de dos cosas. Uno, volumen. O sea, relleno. Relleno. Dos, estimulador de colágeno. Ok. Esto es una maravilla. Se puede colocar, si necesitas volumen en los pómulos se pone a nivel del hueso, en la mandíbula a nivel del hueso, pero también puedes utilizarlo para cuello, para manos, que a veces abandonamos mucho las manos y ayuda a bioestimular o a dar juventud a través de este mecanismo que es la hidroxepatía de calcio que genera nuevo colágeno o ayuda a generar nuevo colágeno. Entonces, los fillers, como eso no mal indica, son rellenos. Ok. Y el objetivo principal es recuperar este volumen en las zonas de juventud. Ok. Zonas de juventud es malar, que es la mejilla que está aquí, la mandíbula que está acá, los labios, los sucos masogenianos, las manos. ¿Y esto es lo mismo que el botox? Porque muchas veces ven a alguien así con muchos labios, ¡ay, se puso botox! Ay, amiga, ni siquiera sabes cuál es la diferencia entre botox. Ni siquiera sabes que no se dice botox, se dice toxina botulínica. Entonces, ¿los rellenos y el botox es lo mismo? No, porque por ejemplo, tú, aunque ahorita tienes botox, mira, ¿frunce el ceño? No puede, mita, o no puede. Pero no puedo, pero fíjate que sí puedo, o sea, sí puedo y siento, pero hubo un, no voy a decir quién, este, si me dejó ahí como, uy, no podía mucho. De hecho, en los primeros videos, vayan a los primeros videos de Mr. Doctor, se me ve como la ceja un poco así de, este, mi queridísima Lucero, María Paula, en lazos de amor, así, así se me veía. Porque ahorita puede ser expresiones, que es lo que queremos, ¿no? Que tampoco se vea, que no se vea, más bien, lo ideal de poner rellenos, fillers, o de un procedimiento estético es que no se note. Claro. Que diga, ay, se ve bien. ¿Qué se habrá hecho? Pero no sé qué se hizo, ¿se ve bien? Eso. Entonces, eso es como uno de los trucos. Entonces, los cirujanos plásticos también tienen la capacidad para poner esto. Sí. No se los enseñan mucho en la, este, en la especialidad, la verdad. No, eso se hizo como... Y de ahí se agarraban los médicos estéticos y los... Ah, acuérdame, te voy a decir eso de una... No, dilo de una vez. Ah, bueno, de una vez. Hay una, una reforma de salud actualmente, porque antes, o sea, decía que el cirujano plástico y reconstructivo, entonces la propuesta de salud es que obviamente un cirujano plástico y reconstructivo hace todo para ser estético. Hace todo en la, en el objetivo de hacerlo que si tú y yo te reconstruyo, que si tú y yo te hago plástica, sea estético. Entonces, que todo eso sea estético. Entonces, ahora la reforma de salud es que diga el cirujano plástico y reconstructivo obviamente está implícito que es estético. Porque muchos dicen, ay, pero los cirujanos plásticos no saben poner botox y la verdad es que no, o sea, bueno, no es que no sepan, pero no se los enseñan en la especialidad, porque pues tienen cosas mucho más relevantes que hacer como a una persona con cáncer de mama poner una bubi, a una persona que le hicieron, no sé, múltiples cirugías en el abdomen y ya no tiene tanta piel por reconstruírsela, pero es un hecho que saben de la parte estética, porque lo tuvieron que aplicar con el paciente para que no quedara tan feo, como dirían comúnmente. y tenemos rotaciones, te digo, yo me fui a clínica planas en Barcelona que es una de las mejores cirugías estéticas del mundo para poder hacerlo, entonces, pero, mira, si eres médico estético contra ti no tenemos nada porque tú no operas y pon botox, pon rellenos, pero bien hecho. Y sí, muchos lo ponen muy bien. Sí, de los mejores que me han puesto después de Eugenio es este, lo voy a decir de una vez, mi querido, yo sé que es tu competencia, pero este, aquí no hay conflicto, porque aquí nadie nos patrocina, aquí decimos las cosas como son, nuestro querido Javier Reynoso, me lo puso bastante bien, Javier Reynoso, es a la par de Eugenio, lo puso bastante bien. Y Javier Reynoso es bastante bueno, me ha mandado pacientes para cirugía que se lo agradezco porque podría mandarlo a cirugía estética y no, lo hace bien y es buenísimo y la verdad es que cuando yo tengo pacientes de él, se lo regreso porque es muy bueno, pone unos files de labio buenísimo. Y yo conozco algunas dermatólogas que no voy a decir quién, que no lo ponen tan bien, pero este, pero, pero bueno, ya, ya, toques, toques, hijo de tu madre, por no decir cosas, yo no voy a decir que este, se parece al nombre de mi residencial, el tres, porque es el primero, y le pongo el sendido A, tú me dices No voy a dar toques, ah no, sí, sí, pero no me voy a decir el toque, tú me dices, porque si no, gran quemado, sí, pero ¿cuánto tiempo? Ya, 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 bueno, dice que ya, 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 después de la especialidad quedé muy insensible, ya, el dolor no me duele, pero bueno, entonces nos regresamos a, a, estamos hablando sobre el botox, cuál es la diferencia, entonces, cuál es la diferencia entre botox y rellenos, el botox paraliza parcialmente algunos músculos de la cara, que generalmente es el tercio que está aquí, hacia arriba, que es el tercio superior, y, y este de paralizar parcialmente los músculos hace que no gesticulemos de más, que no creemos nuevas arrugas, o que las arrugas que tenemos no se vuelan surcos, ok, los rellenos, rellena, ok, entonces, obviamente, la pregunta, entonces, ¿qué me conviene ponerme, o, vamos a ser sinceros, ¿qué sale más barato? Porque muchas veces de eso depende qué procedimientos se quieran hacer, ¿qué sale más barato, el botox o los rellenos? A ver, ¿qué te molesta más? No, pero va a decir, ¿qué cuesta menos? Yo sé que, por ejemplo, yo ocupo muchas unidades de botox porque tengo, este, pues arrugas, no congénitas, pero pues ya es mi forma de mi piel y de mi estructura. Ah, bueno, es que tú dices sola y la haces así. ¿Cómo es tan amigual? No, pero, ¿qué, en general, qué, o sea, en promedio de toda la población, ¿qué cuesta más barato, el botox o los rellenos? Los rellenos. ¿Más barato? Sí, porque el relleno que es más caro, yo pensé que el botox, amigo. es que mira, el relleno que es más caro dura más. Ok. O sea, el relleno dura un año a dos años. Ah, bueno, sí, viéndolo a largo plazo. Y el botox dura, bueno, a mí me dura como tres meses nada más, aunque podría durar hasta seis meses. ahora que cambiamos de prodigna, vamos a ver, pero generalmente te dura tres, cuatro meses. Tres meses, la última vez que me puso, ahorita me puso en marzo y me había puesto en diciembre. En diciembre. En su casa me puso y fuimos a comer tacos después de eso. Este, pero sí, a mí me, pero porque yo gesticulo mucho. Sí. Y en general tengo como la condicionante que, pues sí, mis papás tienden a tener más arrugas. es sereditario. Es sereditario. Pero entonces, a largo plazo, bueno, mediano plazo, sale más barato el relleno. Entonces, si tú me dices, doctor, quiero tener, quiero tener labios grandes, pero me molestan mis arrugas, ¿qué te molesta más? Pues, las arrugas, doctor. Los de tus votos. Y ya los labios, píquese con una abeja, porque se hinchan. O, o, este, tienden a tener abejas y cada tres días te pica, ¿no? Yo miren, ya saben que uno es muy populachero y muy de, este, la televisión abierta y también de, ahorita ya tengo YouTube Premium, pero porque Ucruene me lo paga, ¿eh? No crean que uno tiene. Y la verdad, no estoy mintiendo, Ucruene me paga el YouTube Premium. Entonces, este, yo vi un día un video que decía, ¿quieres alargar tus labios? Tállate con cepillo de dientes. Y sí, porque se les hinchan. Ah, pero es el... Ponte chiles toreados. Oye, pero, ¿qué es el Botox? Porque muchos dicen, ay, el Botox, el Botox, el Botox. ¿De dónde surge el Botox? ¿Cómo? ¿De dónde? Fíjate que, qué chistoso es la ciencia. A mí me encanta la ciencia porque es como... A mí también, pero la verdad es por acallar, este, bocas, para acallar el soquito. No, no por otra cosa, o sea, sí es muy bonita, hay como abuela la física, pero a mí nada más por tener la razón, la verdad. A mí me encanta porque es interesantísimo. Fíjate, el Botox o la toxina botulínica, Botox es una marca, que es una marca de Allergan, así se llama el laboratorio, y estos del laboratorio de Allergan, tenían un problema, y dijeron, a ver, hay una cosa que se llama hipertrofia de píloro, hipertrofia es crecimiento de más, píloro es la parte distal del estómago, donde tienes una valvulita para que pase del estómago, hacia el intestino, y entonces había este acondicionamiento, que se llama hipertrofia de píloro, entonces los bebés, estaba tan grande el píloro, que no dejaba pasar la comida, ni vomitaban, se deshidrataban y se morían, entonces a alguien se le ocurrió hacer este medicamento, que hace un bloqueo para una molécula que se llama, una partícula que se llama acetilcolina, esta acetilcolina, le vamos a decir de cuál es acetil, hace el movimiento muscular, entonces dijo, ¿qué pasaría si yo dijera que acetil, oye no te juntes con tu otro amiguito? pues entonces ya no se contrae, entonces crearon este medicamento, se infiltraron el píloro, el píloro se relajaba, y dejaba pasar la comida, y eso hacen algunas bacterias, como clostridium, botulínica, y entonces alguien, ese cabrón debía haber ganado el pinche premio Nobel, perdón mi francés, dijo, ¿y si se pone en la cara? pero primero pónganlo en el ojo, porque algunos lo ponen en el ojo amigo, en el ojo para que cuando tienen este, se les va como el maestro virolo, de cero en conducta, se les iba el, sí, pero el principal, que es estrabismo, o el primero fue para hacer el hipotrógeno, entonces alguien se le ocurrió, dijo, ¿y si lo ponemos en la cara? y ya no se, y entonces la toxina botulínica, evita, que esta acetilcolina funcione, y evita que el músculo se contraiga, y entonces, cuando yo también traigo, ya se lo está acabando que me necesito poner, pero cuando haces un movimiento facial, ya no es tan exagerado, entonces no creas este movimiento repetitivo, que ya sabemos que la cronicidad, la repetición, es el factor que nos mata, ya no crees nuevas arrugas. ¿Cómo cuánto cuesta aplicarse botox, doctor? También varía muchísimo, yo en lo particular, ¿de qué depende? Depende de las unidades, o sea, si te ponen 20 o 40 o 50 o 60, depende, mientras más arrugado esté, más unidades, pero también depende del médico, cómo lo quiera cobrar, yo en lo personal, luego hay promos, ¿no? ¿Qué promo vamos a lanzar ahora para el botox? Porque ya no estamos para los sugars, para la boda, ahora para el botox. Ya se me ocurrió, si arrugado estás, botox te debes tratar. Pero, sí, esa es la frase, pero ahora cuántas. Vamos a darles el 10% igual. Pero, ¿de cuánto? ¿De unidades? Por unidad completa, pero tienen que decir, yo escuché su podcast. Este, botox, hashtag, botox con Mr. Doctor. Eso. Si ustedes quieren ir a recibir el 10% de lo que apliquen botox, 10%, hashtag, botox con Mr. Doctor. Entonces, le escriben a Eugenio Cano o a Laser Click y ahí escriben para que les den la promoción del 10%. Entonces, más o menos, ¿cómo cuánto cuesta en promedio? Por ejemplo, yo sé que depende de la zona también, patitas de gallo, entrecejo, aquí el tercio superior de la frente, o aquí abajito, ¿cómo cuánto cuesta más o menos una aplicación? Entre 3,000 a 4,500, pues. Cada seis meses. Sí. Mínimo. Digo máximo. Más o menos. La verdad es que depende mucho de las unidades, sí, pero lo único malo del botox, la toxina botulínica, la verdad es que lo único malo es que una vez que te lo pones, te vuelves adicto. Nunca quieres dejar de ponerlo. Soy. Nunca. Nunca. La verdad sí soy. Oye, pero aparte de para utilizarse la toxina botulínica, para las arrugas, para lo del píloro, ustedes no lo pueden saber, pero incluso se aplica para ciertas tics en el ojo, ¿no? Ah, claro, mira, fíjate. Yo no lo pongo, porque ese es como más terreno de los neurólogos. Exacto, más para los neurólogos. Pero la toxina botulínica se ha demostrado que uno reduce la migraña y es un tratamiento efectivo y comprobado para la migraña. Entonces, si lo pones en la frente, sí ayuda. Y, por ejemplo, Alicia Garmendia, que es amiga mía, que es neuróloga, la pone para migraña. ¿Y dónde lo pone? Lo pone en las salidas de los nervios del supraorbitario y no estoy seguro si en los occipitales. Ok. Y depende de dónde sea el tema del dolor. Mira, qué curioso, porque yo las dos, tanto, o sea, desde la primera, pero creo que hasta la tercera vez que me puse Botox, me dolía la cabeza, pero claro, porque jala los músculos, este, tanto parietales como temporales. Entonces, sí me dolía. ya no me duele la cabeza después de todo esto, pero sí me dolía al principio. O sea, me duele porque me veo, pero sí me dolía, pero sí, obviamente para la migraña funciona, para el estrabismo, para que el ojo no se le vaya, con el Botox, jala para acá, para la hiperhidrosis, cuando usted suda bastante, puede ir. Pero hubo un médico, pero se han muerto, ¿no? Por poner Botox y para poner cosas. No, mira, la verdad es que la dosis de toxicidad del Botox es impresionantemente alta. O sea, va a haber sido otra cosa. Es impresionantemente alta. ¿La toxicidad del Botox? O sea, necesitas, no, la cantidad. ¿La cantidad para que te intoxiques por Botox? Es muy alta, es imposible. Y eso que dijiste, mucha gente no sabe, pero si te sudan las manos, si te sudan las axilas, el Botox... Te ayuda. Te ayuda. A mí no me suda, pero pues... No, pero ayuda. Me suda en otras cosas, pero no las axilas. Y te ayuda. Oye, pero se ponen más unidades. Sí, necesitas 100 unidades. O sea, que cada unidad, ¿cuánto cuesta? Depende mucho, pero del médico, yo, 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 yo en la particular, no soy muy cadeo, porque creo que es, creo que es un bien común el Botox. Ay, no, la verdad yo sí sería querero, porque para eso me... Bueno, es que... No, pero el Botox... Una cosa es lo que te tardes de estudiar, pero aparte a mí que no me gustaba, imagínate, si estudias algo que te cuesta trabajo, pero te gusta, pues ok, pero imagínate que no te gustara como... Pero a ver, el Botox es como el agua, es una necesidad humana. Ah, bueno, sí. Entonces, yo, por ejemplo, cobro 90 pesos por unidad, que es algo bastante barato. 100 unidades serían 9 mil pesos. Sí. Cada 6 meses. no, bueno, en el tema de las glándulas, duras un año. Generalmente. Entonces, ahí más o menos. Si usted suda mucho, puede ir con el doctor Eugenio, o puede ir con su dermatólogo. Oye, entonces 9 mil varos al mes, digo, al año para dejar de sudar. Pero es que hay gente que suda, que dice, oye, doctor, es que yo mancho la camisa, no puedo tener una plática porque estoy acá, o doy la mano, también se puede poner en las manos, eh. Ok, sí, sí. Due la mano y entonces se me resbala hasta la mano. Vayan a terapia, amigos, para que no estén tan ansiosos. A la par de eso, o sea, sí, inviértanle al Botox, pero vayan a terapia. Pero primero conmigo. Sí, pero primero conmigo. Oye, y este, otro, pero de las cosas que sí pueden ocurrir por aplicarse Botox, es que si no le saben la anatomía, les puede dar una embolia y se quedan ciegos. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Eso es cierto o no es cierto? No. Con el Botox, puedes tener dos cosas en la cara. Una, tosis, que es que se te baja el párpado, que alguna vez me pasó cuando inicié hace como 10 años. Voy a experimentar conmigo. A ver, cuéntame eso. Ojalá, fíjate. Pero es que tenemos que poner el nombre a este TikTok. Este, me puse Botox y se me cayó el ojo. El párpado. El ojo. Bueno, yo estaba haciendo todavía residentes cirugía plástica. Y pues, pues ya, ya vieron que me bateron por pobre. Y dije, pues obviamente no tenerán. Entonces yo hacía mis chambillas ahí cuando podía. Y una de ellas era poner Botox en la sala de la casa de mi tía, donde me quedó. En Tehuacán. No, aquí en Puebla. Ah, que bien. Entonces a una paciente que le puse, obviamente yo todavía no era como experto, y puse mucho, donde no debía. Y dice que el ojo se le hiciera de mera. Entonces la paciente iba así por la cara. Es un efecto secundario, señora. ¿Quieres ser hermosa? Deje de verse. Así ya no se ve lo fea. Así ya. Si no está guapa, por lo menos fea no se ve. Claro, fíjate. La ventaja era que ya no tenía arrugas, y no se veía fea porque no se veía. No, entonces eran dos. Pero así, horrible, horrible, horrible. O la otra es que los dejes asimétricos, que afortunadamente eso no me ha pasado, y que es bien fácil de corregir. Pones un poquito más y ya. Este, y con los rellenos, lo que tú decías sí pasa. Cuando les ponen relleno aquí abajo, para rellenar las ojeras, hay un pequeño riesgo que está descrito, y que ese relleno se vaya a la arteria oftálmica, porque las arterias ciliares, a ver, les voy a traducir. Las arterias ciliares son... Las venitas que están... Las venitas que llevan sangre, y que van del ojo hacia acá. Y si tú le das por alguna razón, ese relleno se va hacia la arteria oftálmica, que es hasta atrás, y te puede escarcir. Porque tapa la arteria, y entonces ya no pasa sangre, literal, ya no te... Y eso también puede pasar en el ojo, y en la boca. Y se pueden quedar sin labio. Por eso vayan con expertos, vayan... Porque luego... Ay, es que mi médico es médico ciruja. Ay, estoy una más siete años. Y tenía mal promedio, ya les dije. La gran mayoría de ellos tenía gran mal promedio. O un buen cirujo, o un buen médico estético. Un buen médico estético. Por ejemplo, el reinoso que hablamos es bueno. Investiguen su promedio, la verdad. Digo, el promedio no genera, pero miren, yo, la gran mayoría de mi generación, que son médicos estéticos, buen promedio no tenía, la verdad. Y era... Es que la neta, sacar 10 es bien fácil, amigos. Si yo, que ni me gustaba medicina, fui el mejor promedio de mi generación, sí se puede, amigos, sí se puede. Ahora, partiendo de esto, de la diferencia entre botox y relleno, ¿qué le pasó a Madonna? Le pusieron mucho relleno. Bueno, mira, es que hay que ver la foto actual de Madonna. Cuando es un... Vamos a ver si hay... Actual. Porque fíjense... Por eso la que salió en los Grammys. Que a veces cuando es un procedimiento, por ejemplo, Alejandra Guzmán, ¿no? Así que le quitó la... Cuando se hizo, la primera ritidectomía, o sea, recibo jécara, se ven así. Así. Inflados y horribles. Eso es normal un mes. Y después empieza la mejora. Pero mi... Ay, mi Madonna ya tiene... Desde la pandemia... Sacó... En 2019 sacó su video con Maluma, la de Medellín. Cha, 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 Por acá va a aparecer. Pero desde ahí ya se le veía a mi Madonna. ¿Te acuerdas lo que decíamos de los compartimentos de la belleza que es restaurar volumen? Se puso muy de moda restaurar volumen con grasa. El problema con la grasa es que... ¿La grasa de dónde? De tu propio cuerpo. ¿Te la sacan de alguna? ¿Te das una discusión chiquita? El problema es que si tú engordas, ¿esa grasa qué crees que pasa? Pues se va... ¿Sube? Ah, bueno, claro. Es grasa tuya. Sí, tienes razón. Entonces, muchas veces... Hacemos adipositos. Claro. Y muchas veces por este objetivo o ahínco de regenerar ese volumen, ponen de más y ocasionan eso. Ay, mi Madonna. Pero bueno, tu cuerpo, tu decisión. Entonces, más o menos 90 pesos cada unidad de votos. Ya nos hablaste. Una pregunta muy frecuente es, si no tengo para ponerme mi chile toreado en la boca y se me echen los labios, ¿qué debería ponerme en los labios para que los tenga más carnosos? Se llama ácido hialurónico, como ya lo dijiste. Pero mucho ojo, amigos, amigas. Amigues. Hay un ácido hialurónico especial para labios. El ácido hialurónico, como te comentaba, tiene la ventaja de que dependiendo del peso molecular se puede poner en diferentes partes. Ok. Hay un peso molecular específico para el labio. Ok. Para que no sea tan delgado, para que no se note y para que no sea tan grueso, para que no se hagan grumos. Exactamente. Sino el peso molecular exacto para que dé volumen y que se sienta. Ok. Entonces, si tu cirujano plástico... No, 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 no es cierto. Si tu médico te dice, este te sirve para acá y te sobró y te pongo aquí, aguas. Cuidado, amigo. Red flag. Mucho ojo. Cuéntalo a quien más confiante tengas. Que es tu cirujano plástico. Entonces, tiene que ser un ácido hialurónico especial. Sí. Y no se puede utilizar solamente en labios. Sí, sí. O sea, si te dicen, este te va a poner en ojeras, en malar, en ángulo mandibular y en labios, no amigue. Oye, ¿y qué opinas sobre otras estrategias a la par del Botox como los hilos tensores? Sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? A ver, cuéntanos. Bueno, en lo personal, a mí no me gustan mucho los hilos. Más bien no me gustan, yo no los pongo. Una, mira, ni siquiera sé cómo ponerlos. Ok. Nunca me interesó ponerlos porque hay dos cosas. Si tú no pones adecuadamente, se puede zafar de un lado sí y de un lado no. Una. Dos. Aunque es absorbible, deja siempre en el canal donde lo pones, va a dejar cicatriz. Ok. Siempre. Ok. Entonces, tú no sabes cómo se va a comportar la cicatriz. La cicatriz puede dejar retracción, jalar más de un lado, jalar más de otro, etc. No es un buen tratamiento, en mi parecer, yo no lo recomiendo. Creo que si necesitas hilos para alguna razón, lo más recomendable es hacer cirugía y si no puedes, no hacer nada. Ok. Porque muchos lo ocupan para levantar como los párpados, hacer los foxy eyes. Entonces, lo ideal es mejor no. Mejor no. Mejor ve con tu cirujano plástico y te diga, mira, yo te recomiendo mejor esto. Oye, y este mito, ya hablamos, rellenos, botox, nariz, lipo, chichis. Ahora hablemos una de las que son más ambulatorias, de las bichectomías. Es cierto que una bichectomía te hace más viejo, porque eso es, no, nunca te ha, yo lo vi en un TikTok que dijo un médico que la bichectomía te hace viejo. ¿Eso es cierto, sí o no? No. ¿Por qué no? Bueno, queda la juventud, otra vez, vamos a regresar, que parezca disco rayado, los compartimentos. Los compartimentos son, otra vez, malar, mandibular, principalmente. Estos compartimentos están anclados al hueso por ligamentos. Ok. Estos ligamentos, conforme va pasando el tiempo, mira, fíjate cómo yo reconezco ahorita 10 años. Si me lo levantan. Estos compartimentos, conforme va pasando el tiempo, se van liberando, desgastando, venciendo y van bajando. Lo que hacemos es que reposicionamos como que queremos juventud y más viejillos o cuando nos vamos más a caballos, se va bajando. Mencioné bichats, ¿no va? No. El compartimento de, o más bien, las bichats no es un compartimento que es soporte. Ok. Las bichats es una bolsa de grasa que se encuentra entre los dos compartimentos que dan soporte. Ok. Que es el malar y el mandibular. Ok. La función de las bolsas de bichats es, cuando naces... Algunos que siguen después. Todavía, todavía. Siguen. Pero... Sí. Pero ese es el funcionamiento principal y que cuando nosotros crecemos y que pasamos de la etapa de amamantar, ya no sirven para nada. Ok. El efecto de quitar las bichats solamente es un efecto visual. Ok. Si tú quitas, si tú tienes un mayor punto de proyección aquí, y aquí refleja la luz, y de repente quitas volumen aquí, pues se hunde. Y si tú te ves hacia la luz, hace sombra aquí, y aquí no. Y por lo tanto se ve más delgada la persona. Pues se ve más larga y más angosta la cara. ¿Las bichats disminuyen si disminuye el porcentaje de grasa corporal? No. Esa es una cantidad que crees hereditaria. O sea, ya está ahí. Ya están para siempre. Tus cachetitos ya son para siempre. Sí. No son como que si bajo de 25 a 20 por ciento, ahí se van a quedar. Ok. Fíjate que las más grandes que he quitado alguna vez fue de un físico culturista. Y fue, no, así, tabo, así, unas cosas así. Grasas, así. Pero eso es porque eso no se puede bajar. O sea, si un físico culturista no puede bajarlo, amiga. Sí, o sea, ahí abajo, grasa de todos los lados. Opérate. No, de la, sí, opérate. Entonces, no tiene que ver. Ahora, ¿cuánto cuesta hacerse la biche, la bichectomía? Mira, con un servidor, con tu servidor, amigo de todos del neighborhood, 8,500 pesos. ¿Por qué? Porque va un estesiólogo. Ok. Porque al día, el estesiólogo te pasa el medicamento y te relaja. Ah, sí me importa que no te duela, claro. Pero el tema principal es que al relajarte tú, se relajan los músculos. Loco. Ajá. Y cuando entras, la bolsa de bichete está atrás de un músculo que se llama buccionador. Diez minutos me tardó. Hay que quitarle y ya te vas. Es ambulatoria, ¿no? Es ambulatoria. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento de hacer una biche? Llegas al consultorio. Primero que nada pagas, obviamente. Después te canalizamos, te ceda la anestesióloga, te lavamos, hacemos una visión por dentro de la boca, sacamos las bichats. Y estás ahí 10, 15 minutos, te recostamos, te sentamos, 5 minutos, te paramos, 5 minutos, te vas a la recuperación. Bueno, a la estancia de médica, 5 minutos y te vas a casa. Me tardo más en lo que llegas, te canalizan en la recuperación que en el procedimiento, parece. ¿A los cuántos días una persona puede volver a hacer su vida normal después de la bichectomía? Al día siguiente. Ok. Bueno, sin ejercicio. Sin ejercicio. Con ejercicio a los 8 días. A los 8 días. Ahora, después de haber hablado sobre tantos procedimientos que tú realizas y ya para ir concluyendo, tú también te has realizado procedimientos. Y no nada más botox u otros más que de tu profesión, sino también el implante de cabello. Aquí vas a poner una foto del antes y el después, después del implante de cabello. Que también, no sé si el implante de cabello lo haga un cirujano plástico. ¿Sí lo hacen los cirujanos plásticos el implante de cabello? Bueno, mira, no es porque mi amor platónico, mi amigo, el doctor Enrique Lozano. En Monterrey, ¿no? En Monterrey. Él es cirujano plástico que ha dedicado su vida, su corta vida porque es muy joven, a solamente hacer trasplante de cabello. Ok. Obviamente, todo el entrenamiento que tiene, él es cirujano general y cirujano plástico y solo se dedica a injertar cabello. Qué bueno que sea uno. Yo no, un puro meme. Ahora ya puro YouTube. Ah, estaría padre. En TikTok ya estos videos salen pedacitos en TikTok. Yo no hago TikToks, puro YouTube. Está bien, haces bien. Lo escuchaste, vale. Específico. Y lo viste de YouTube. Y entonces, él, obviamente, la clave de la perfección es la repetición. Obviamente, él hace un injerto diario, ya lleva años haciéndolo. Obviamente, es un experto. Entonces, el injerto de cabello sí es un tema que tiene que ver con muchas cosas. Uno es amor propio, autoestima y imagen. Pues que no te gusta verte así, sin pelito. No, claro. Entonces, yo cuando empecé a ver como estos estragos de la herencia. Y sobre todo de la medicina, porque el estrés te cae el cabello. El colisor, el adrenalina. Yo dije, no, basta. De estupideces. Si tengo la solución, no hay que ser ridículos. Vámonos. Y te fuiste a poner el cabello. Y me fui a Monterrey. Y la realidad es que es un procedimiento que no duele. El tema es como... El problema con los hombres es que somos, tú sabes, somos bien... El heteropatriarcado opresor no le gusta que el hombre se tiene que cuidar igual. Es una. Si quieres, cuídate. Y luego dos, no aguantamos mucho el dolor en general. Pero la verdad es que lo hace muy bien. Trabaja como un reloj suizo. No me dolió nada. El hotel donde te quedas en Monterrey está a la vuelta de la clínica. Ok. Él te revisa, te da tus masajitos, ¿no? Todo. Y la verdad es que es algo que no me arrepiento para nada. Si ven mis fotos, sí vamos a mandar para aquí. Sí, el después. Y eso te hace sentir... Oye, ya me peino con secadora, ¿no? Y con peine. A veces me tardo más que vale peinándome que ya. Ok, ¿y cómo es el procedimiento del injerto de cabello? Él hace una técnica que sea fue. Obviamente como si jugábamos plásticos también tenemos como medio entrenamiento en eso. Pero la verdad es que quien lo hace solamente es quien de verdad le interesa. Y te hacen unos como piquetitos de toda la zona donde jamás se cae el cabello. ¿Qué es esta? Que es los laterales y posterior. Hace piquetes. Primero te rapan todo. Tengo un video en mi Instagram donde me están rapando. Apareciendo también. Este, me están rapando y entonces ya que te rapan sacan con una cosa que se llama pouch. Te sacan como unos pedacitos de piel con folículos. Agarran estos pedacitos de piel y separan pelo por pelo. Ok. Es una labor de... ¿Cansada? No, cansada y de paciencia cañoncísima. Tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Pues más para el médico, ¿eh? Porque el paciente como quiera yo estaba medio drogui, que estaba riquísimo, ¿no? Y este, ya separan todos los pelos que me pusieron a mí, dos mil y cacho. Imagínate, separan uno por uno, dos mil, no. Una admiración, no, una admiración para el kick. Ya que lo separan, hacen incisiones una por una en todo el cuero cabelludo donde van a injertar. Ok. Y una por uno van poniendo el cabello. Ok. Yo que no tenía tanto, eso te iba a decir, yo que no, la verdad es que no estaba tan calvo, no vean como las entradas y ponen aquí enfrente, empezó Kike a las nueve y ya debe haber acabado como a las dos de la tarde. Oh, sí, porque yo escucho que duran hasta doce horas. Sí, bueno, Kike ya no, Kike se ha de echar ocho horas como máximo. Aquí va a aparecer su Instagram. Hair Specialist. Para que me pongas amigo. Para que llegue hasta acá, ¿no? Llega hasta acá. No, es que yo soy de familia, del cabello no les falta. No, hasta cabrón, tu cabello está hermoso. Yo de Goku. Sí, no manches. Oye, y entonces de las nueve a las dos. A las nueve a las dos. Este, yo sé que a lo mejor a ti te hizo descuento, pero más o menos como cuánto cuesta. Bueno, no me hizo descuento, a mí no ocurrió. Ah, no, ah. No, no. Bueno, ¿cuánto cuesta más o menos? Si no mal recuerdo, me dijo como sesenta mil en promedio. Ok. Para que además de tu esquite, donde tengas el lote, sea en tu frente, esa va a ser otra promoción. Mira, Kike, me vale que no te conozca. Vas a aplicar la promoción. Sí. Porque vamos a poner, aquí la mención cuesta muy cara. Entonces, aquí vamos a poner su Instagram. Si van y decían, yo quiero tener pelo como el doctor Eugenio, este, 10% de descuento. Si le vamos a hablar. Para poner, pero ¿cómo cuánto cuesta? Tiene como sesenta mil más o menos. Sesenta mil, pero sí depende de la cantidad de cabello. De la cantidad de cabello. Ah, dale, invítenme, amigos, para que les dé clases de cómo hacer TikToks en las redes sociales. Sí les falta. Porque luego mucha, mucha carrera, mucho posgrado, pero nomás no saben hablar frente a la cámara. Y no van a dejar mentir aquí los de Ucronia. Oye, te iba a decir, ¿duele? No, porque te ponen un anestesiólogo. No, no por anestesiólogo, pero te droga antes. Yo no estoy a favor, pero me gustó. Y después te da anestesia local, pero no la sientes ya con... Ok, entonces, ¿y qué recomendaciones son posteriores y previas al implante de cabello? Bueno, ahí el tema sí es horrible, porque tienes, bueno, yo, tienes que dormir con una cosa de estas como de las de viaje, ya sabes. Las zonas estas. Horrible, boca arriba. Obviamente no puede recalbarte así. ¿Sabes qué lo fue? No se lo platicó. Y aparte de Jampelón primero. Sí, no se lo platicó a Quique, pero sí es como lo más feo de todo. Que vas, yo me fui al aeropuerto y todo, y después manejé y lo que sea, todo el mundo te ve. Y es como muy incómodo que te estén viendo así como... Porque aparte de estar pelón, se te ve como más rojo acá, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo tripofobia. Yo no podía ver el espejo, yo no podía ver el espejo la primera semana. Se vean así como... Hoyos. Así como de piquete de araña. Así todo acá y todo enfrente. Porque aparte sacan, claro. Sí, claro. Ahí está. Yo me acuerdo que estaba esperando una cosa que era My Park and Fly, que es como... Dejas tu carro en el aeropuerto y van por ti y te regresan. Y se acercó un señor y me dijo... Oye, te dolió. Perdón, no te pregunte, pero yo me lo quiero decir. ¿Te dolió? Ah, o sea, ya sabía ese señor. Ah, sí. Chismoso. Sí, chismoso, pincheidón. Y dije, no, la verdad es que no. Y le di el teléfono de mi amigo y creo que sí fue. Entonces, no. Pero sí es como medio incómodo tener que... Que atravesar eso, como que todo el mundo viéndote y... Pues sí, pues... Digo, igual a quienes les gusta que los vean, ¿no? Ah, no, sí, no. Y ya fuera de eso, ¿cuánto tiempo tuviste el cambio? Bueno, yo tuve consulta una semana y operar... No me acuerdo si Kike me dijo dos semanas, tres semanas. Sin operar. Sin operar. O sea, tú no pudiste operar. Sí, también eso me mató porque... Pues el dinero, claro. Bueno, y porque me gusta, ¿no? De los descuentos, sí. Claro. Entonces, esas fueron las dos. Este... Y ya. Y ya. O sea, realmente es sencillo. Entonces, si ustedes quieren hacer implante de cabello, por aquí va a estar apareciendo la... Miren, ya tiene bastante. Yo ya me empecé a hacer la... Pero la verdad es que no me conflictó a mí mucho. Ya hablamos sobre la biche, ya hablamos sobre la lipo, ya hablamos sobre la rino, ya hablamos... Ahora, otra que es muy ambulatoria. La blefaro. La blefaro. Esa, ¿cuánto cuesta una blefaroplastía? Bueno, ¿qué es la blefaroplastía primero? La blefaroplastía es el retiro de la piel sobrante, por decirlo así. Los párpados superiores inferiores y también podemos quitar las bolsitas que se hacen aquí abajo. Ok. Que también es hereditario. Ok. Si ustedes me ven a... A ver, vean a Tavo. Tavo es... Si es más joven que yo, pero véanme a mí, yo le llevo... ¿Cuánto edad tienes, Tavo? ¿34? Ya voy a cumplir 34. Yo tengo 38. Pero vean mis párpados, ya estoy aquí al borde de... De que me tienen que operar un colega. No, se te ven igual que los míos. No, manches, ve. ¿Dónde está? Bueno, un poquito. Eso es hereditario. Yo tengo pacientes de 23 años, la más joven, que opero de quitar el exceso de párpados superiores. Y tengo pacientes de 65 años que no tienen nada. Ok. Entonces, sí es genético. Es genético. Entonces, quitas la piel sobrante de aquí, la de abajo, quitas las bolsitas y... ¡Vualá! Ya tienes ojos nuevos. ¿Y cómo cuánto cuesta? Más o menos como 30 mil pesos. ¿Y es ambiente ambulatorio? Consultorio, sedación, dos horas, te vas a casa, no pasa nada, ya, listo. Y, este, ¿se quedan ciegas o, es decir, los párpados se les quedan cerrados? Queda como si se hubieran peleado contra el canelo. Así. Órale, por respondona. Exactamente, como... Ajá, sí. Sí, ya sabes. Como si viviera el machismo del mil... No, no, no. Pero normal, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, cuando Vale me dice, ¿no seas pendejo? Y me pega. ¡Cállate! Sí, yo digo, ah, pues normal. Está bien, me quedo callado. Normal. Ok. Entonces, eh, cuestan más o menos, eh, 80 mil. No, ojalá, no, 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 30. Pero si dices... No, 80 mil completa, porque es lo que vamos a hablar ahorita. En un procedimiento ambulatorio, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, puedes hacer biche, puedes hacer bléfaros, puedes... Bléfaros, liposión de cuello. Lipo de cuello. Relleno de labios. Y como el paquete... Ahí tú también haces paquetes. Ah, claro. Cuando ya todo esto. ¿Qué será el paquete de calamardo guapo, no? Paquete calamardo guapo, este... Labios, botox, biche y bléfaro. ¿Y lipo de papada? No, ¿la lipo de papada también es ambulatoria? Es ambulatoria. Ok, ¿cuánto costaría ya todo? Como 60 mil pesos más o menos. Ay, qué barato, con el 10% de más. Ah, claro, sí. O sea, si dicen... Quiero el paquete calamardo guapo. Calamardo guapo. 10% de descuentos. Sí, van de parte de Mr. Doctor. Busquen su Instagram, Dr. Eugenio Cano o Laser Click. Ahí les van a hacer el descuento. También, otra pregunta, doctor. Pero yo quiero hacerme la lipo. Pero quiero hacerme la bubi. Pero quiero ponerme más rellenos en las nalguitas. ¿Cómo se llama todo ese procedimiento donde lo hacen todo completo? Bueno, si tienes secuelas de embarazo, mommy makeover, ¿no? Mommy makeover. Mommy, así de mommy. De mommy. Ok. Para que quedes mamita. Mommy, sí. Triple papito. Debería ser mommy makeover, ¿no? Sí, exacto. Mommy... Ahora se va a llamar con el Dr. Eugenio... Mommy makeover. Ay. ¿A poco sí, mommy? Rompiendo paradigmas con el Dr. Con Mr. Doctor. Sí, para que nadie te robe esto. Porque mira, si no lo pones tú, van a venir otros que sí lo ponen ahí. Sí, muy del GEA, muy del GEA, pero ahora ya sacan también sus promociones. Mucho dinero yo tengo para pagar en el GEA, pero ahora ya sacan sus promociones igual, la verdad. No que mucho dinero. Pero bueno, mommy makeover, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿qué es un mommy makeover? Sí, así se va a llamar ahora. Así se va a llamar ahora. Amigo, uno tiene que ponerle nombre a sus cosas. Mommy makeover. Mommy makeover, ¿qué cuesta o qué significa? Mommy makeover significa restaurar los cambios del embarazo. Ok. Obviamente, te embarazas, subes de peso y bajas así. La piel no aguanta y después lactas. Se queda guanga. Y después... Sí, la verdad, se queda guanga. Aquí hablamos con términos para la gente. Y después vas de lactar. Todavía más. Y las vaquitas quedan tan largas. Entonces, restaurar todos esos cambios, por eso se llama mommy makeover, porque rehaces lo que la mamá tuvo de escuela. Es muy bueno. Si tú vas al... Yo sé que en los congresos de médicos... Ay, así... Ah, no, ahora se va a llamar mommy makeover. No, ahora va a hacer un video con Ucrania de eso. Mommy makeover. Sí, sí. Por doctor Eugenio Cano. Bye, Eugenio. Y este... Entonces, restaurar... Es subir la chichi. Subir la chichi. Bajar la pancita. Bajar la panza, liposucción. Restaurar la separación de los músculos, poner glúteos, levantarlos en la espalda, etcétera. Y depende un poco de muchas cosas, pero más o menos si le vas a poner un promedio, cuesta 145 mil pesos. ¿Y dura cuánto tiempo en la de quirófano? En quirófano, cinco o seis horas. Cinco o seis horas. Te quedas una noche hospitalizada o hospitalizado. Sí, porque ahora hay hombres trans que también quieren, que también son, bueno, ahí ya no sabemos si mamis o papis. Mami. Pero, ¿a poco si mamis? Entonces, no, sí, porque si hay hombres trans, o sea que antes, hay hombres trans que tienen útero. Y eso salen en las redes sociales, pero entonces pueden ser papi makeover o mami makeover. Y 145 mil pesos una noche y 10% de descuento si van. Si dicen mami makeover. Vengo por el mami makeover. Mami makeover, 10% de descuento. Y este, pues está bastante barato, bastante barato. No tan barato como una cesárea, pero pues vale la pena, ¿no? Para hacerse un segundo hijo y agarren otro sugar. Si es que el primero le salió de un sugar. Imagínate, vengo por el mami makeover, mami makeover con la promoción de Sugar Daddy. Ay, ya 20%. Aquí sí las promociones pueden ser, se pueden juntar. Sí, ya está cañón. Pero aparte también pueden juntar la de acá arriba. No, no, no. Aquí, a diferencia de Domino's Pizza, aquí las promociones sí son intercambiables, acumulables entre sí. Oye, amigo, pues ha sido un gusto platicar contigo durante todas estas horas. Gracias, cuéntanos algo que faltará comentar en estas horas que hemos platicado. Algo que quieras comentar, decirnos un mensaje final. Bueno, primero, gracias, querido amigo, por la invitación. Es un honor estar contigo. Gracias por invitarme al primero de YouTube, de podcast. Es un gran honor para mí. En segundo, bueno, si quieres hacer algo, a quien tienes que darle gustos es a ti mismo. No necesitas ningún tipo de pretexto. No necesitas ninguna validación. Si tú quieres hacer algo para sentirte mejor, hazlo. Siente mejor contigo mismo. Por favor, acude con cirujanos o con médicos especializados y certificados para que sea seguro. Y conmigo siempre tendrás un médico e intentaré que un amigo durante todo el proceso para que te sientas mejor. Por favor, muchísimas gracias por la invitación, amigo. Muchísimas gracias a Eucronia y excelente noche. Muchas gracias. Recuerden, entonces, resumiendo esto, si tú te quieres operar, opérate. Tu cuerpo, tu decisión, lo hemos dicho muchas veces en este canal. Y como con todos los invitados, de todas estas historias, de todos estos diagnósticos, de todas estas anécdotas, ¿cuál es el diagnóstico que marcó tu vida? Que digas, ay, a partir de esto ya no fui el mismo. A partir de esto aprendí mucho. Puedes estar feliz, contento, tranquilo en un momento y el otro día perder la vida. Ok. ¿Qué diagnóstico? ¿De qué fue eso? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó eso? Una, fue una trombosis mesentérica aguda. Ajá. La paciente falleció cuando yo estaba haciendo el servicio de cirugía general. Ajá. Y uno en cada, ¿qué? ¿Diez mil? Ajá. Tuve una complicación de estas y falleció. Ajá. Y me quedó marcado y dije, bueno, si eso lo puedo pasar a cualquiera, ¿por qué no seguir viviendo la vida? Vive la, ¿cómo debes vivirla? Sé contento, sé feliz, haz de todo lo que tengas que hacer y disfruta. Perfecto, amigo. Pues ya saben, este mensaje es muy importante. Si este video les ha gustado, compártenlo, denle like, suscríbase a este canal y nos vemos al término de este video por Instagram, en donde estaremos platicando sobre todas sus dudas y preguntas con el doctor Eugenio Cano y para recordarles las promociones que hemos tenido en este video. Entonces, cuídense y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos ahorita en Instagram.